¿Qué es lo que más les impactó de lo que dieron ayer, de los contenidos que vimos ayer y por qué? A mí el de las pesadillas. El de las pesadillas. Ese programa se llama Una vez soñé, por si lo quieren registrar. Once México. ¿Por qué? Hablábamos, ayer, cuando teníamos una chica de lo que nos había impactado en el relato de TN, tiene como a mí una bajada, digamos, de sus formas. Los sueños de ser el captante, salvar el dinero, el dinero. El tema de la familia, eso del hijo, del hijo, del hijo, levantar en la barba, y ese tema de la presencia de la madre, ella sufriendo, lo que la comida y esas cosas, pero también como final, fuerte. Eso me... Él lo contaba de forma espontánea, pero de que me hable, digamos, cosas de su forma, su identidad. Bueno, justamente eso es lo interesante, ¿no? Cómo a partir de darle la voz, voz propia a los chicos, aparece toda esta dimensión, que el chico no está teniendo idea que está contándose en su identidad, pero lo hace espontáneamente. A nosotros nos da una cantidad de elementos que podemos leer, pero es lo que está compartiendo ese mundo interior. A mí lo que me impacta de ese programa, estoy totalmente de acuerdo contigo, que es impactante, es eso, que uno dice, bueno, vamos a hacer una serie donde los chicos cuenten sus sueños. Por ahí acá están elegidos así porque están en el contexto de un festival donde compitieron, pero uno imagina cosas muy bucólicas o cosas... Y en realidad cuando empieza a aparecer toda esa oscuridad adentro de los chicos, nos hace repensar todo lo que estamos produciendo para ellos, ¿no? Como no subestimarlos en su capacidad dramática, en la intensidad de sus conflictos, digamos, es muy clásico cuando uno ve a los chicos en preescolar o en edades inclusive más jóvenes, en donde vos les sacás un chiche y se tiran al piso y patalean y hacen una rabieta de una dimensión que para ellos se les sacaba el mundo, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque le sacan parte de su pertenencia, parte de su identidad, porque es mucho más que el gesto de sacarle un juguete, porque le hacen entender que en el mundo no manda a él, cosas que le indignan totalmente. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que pensar y quedó muy claro en Nofi, digamos, esto de la perspectiva, ¿no? Cambiar. Ayer estábamos hablando con María Iri Barren, que es la persona que está organizando, digamos, así que hace que estemos acá reunidos y contábamos algunas cosas que tienen que ver con los recuerdos infantiles de uno y de otro y cómo uno, por ejemplo, dice, bueno, porque íbamos a una laguna que era enorme y había unos patos gigantes y todo era bello y después cuando sos grande querés volver a esa laguna y te das cuenta que es como un charco de cemento donde los patos están todos desnutridos, donde está todo sucio y era la misma laguna. Pero no es que fuera mentira lo que uno vio cuando era chico, sino que esa era la mirada, esa era la altura de donde uno veía el tamaño, la escala, el cuerpo, la sensación. Si yo hoy me caigo en esa laguna, me levanto y me voy. Si yo me caía cuando era chiquita en esa laguna, me ahogaba. O sea, esto es lo que tenemos que entender, ¿no? Realmente corrernos de lo que somos hoy para poder comprender y llegar a esa empatía. Pero al mismo tiempo, descubrir y dejarse sorprender por esta intensidad muy profunda y muy dramática que tienen los chicos, ¿no? Lo que les propongo, antes que nada, es ver un programa que en este momento, digamos, compitió para finalista del Prisiones Iberoamericano, no quedó seleccionado, pero que me parece que es interesante para el debate. Por eso lo pongo, ¿no? Yo no, aparte mi opinión no tiene sentido, no importa, pero digamos para que analicemos si nosotros abrimos nuestro cuadro que nos está guiando, que justamente son los criterios que propone el CONACAI, 14 criterios de calidad para la televisión para chicas y chicos, o niñas y niños. Y acá vamos a encontrar un punto que es clave, que es diversidad, ¿no? Voz propia y diversidad. Entonces, lo que les voy a poner ahora para arrancar es un programa, una propuesta también de 11 niños, a partir de lo que vos decís, para que vayan también entendiendo qué es un canal. O sea, el mismo canal que produce un programa como una vez soñé, produce esta serie, ¿sí? Entonces, entendámoslo en el contexto de alguien que programa y que decide que, bueno, esta serie me interesa, esta serie también. Veámoslo y descubramos a ver qué tiene para aportarnos, ¿no? Obviamente yendo más allá del me gusta, no me gusta, entendiendo esto como una decisión de programador. A ver, vamos a... Vamos a buscar... Se llama... El talento de Cristina, pero no se refiere a nuestra presidenta. No, 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 les prometo que no, les prometo que no. No, 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 de verdad que no. Son meras casualidades, pero me dio mucha gracia el título, cuando lo vi dije, uy. Pero miren la primera palabra, que me cuesta pronunciar. ¿Quién se anima a pronunciarla? Es el que está remarcado. Quipatía. Quipatía. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a... ¿Ven? Esa es la... Esperen, acá tenemos... Uy, esperen, esperen, quiero poner una pausa ahí para que... Veamos algo. Miren, esperen, si no me está ayudando la tecnología, ténganme paciencia, mis dedos están dormidos. Esperen, esperen. Me fui. Esperen, esperen, ¿eh? Acá estamos. Lo que quiero es pausa, esperen, porque esto es lo que me importa. Que vean... ¿Esto qué es? Audio. Ah, ¿no están escuchando los chicos? El audio de acá. Ah, ¿lo querés poner? ¿Lo querés probar? Por favor, no, es fundamental. Mientras les digo esto, miren la marca del canal. Regístrenlo, porque es un canal para seguir, para aprender, para criticar, pero tiene una propuesta de branding, lo que decíamos, de marca, de identidad, muy fuerte. 11 TV es una televisión muy instalada en México. Nació, como yo les dije, a partir de la franja infantil bisbirige y fue creciendo y es uno de los, digamos, punta de flecha en la región iberoamericana con respecto a una propuesta muy clara de programación para chicos. Fíjense cómo empieza, ¿no? Empieza con un grupo de gatitos este programa. Y como les decía que es de un instituto, de una universidad, 11 TV y 11 México, es de un instituto politécnico nacional, que hizo una propuesta para compensar o para abrir, digamos, la otra alternativa frente a todo el bagaje de cultura del imperio, digamos, de la cultura anglosajona. Y empezó muy timidamente con bisbirige y empezó a crecer, a crecer, a crecer, justamente siguiendo estos criterios. Yo me animo a decir que estos son los criterios que también rigen la editorial, la decisión de programación de 11 niños. ¿Vos me mirás? ¿Eh? ¿Vos me mirás? Sí. Esto, por ejemplo, no se puede grabar. Dale, por favor. Pero tranquilo, dejá que transcurra, que empiece y ahí un poquito para que se vea, aunque sea... Miren lo que hablábamos de calidad, ¿no? El nivel de imagen que tiene, hecho con, obviamente, con high definition. ¿Vas a tener muchos amigos nuevos que vas a conocer? Daniel, esta es tu escuela. Escuela Primaria Rigoberto Mencho. Hacer un aporte a la no discriminación y al festejo de la diversidad. ¿Programarían esta serie? ¿Es un capítulo entre una serie? ¿Sí o no? ¿Por qué? A ver quién se anima. Bueno, me animo yo. Algo que sí, me parece, está bueno, que la serie, que este capítulo, por lo menos, está rompiendo con los prejuicios de la física, de la hipología. Pero, por otro lado, me parece que también como que expone mucho a la niña. Está bueno, que estamos en el momento. Desde las categorías que veíamos ayer, ¿es ficción, no ficción? Ficción. Ficción, claramente. ¿Expone mucho a la niña, a la actriz o a la niña, niña? A las dos. ¿O al personaje? Sí, al personaje. Al personaje. ¿Están de acuerdo? ¿Refleja una situación que podría ser real? Podría ser real. ¿Han tenido...? Bien. Pero los mexicanos hacen mucho ese tipo de... ¿Ese tipo de...? Serias. Ah, pensé que ese tipo de discriminación. Este tipo de serie. Muy bien. Ahí, digamos, también hay que entender lo que vemos en el contexto, no solamente de los formatos, sino de los géneros, ¿no? Y las traiciones. Evidentemente, ¿esto a qué nos hace acordar? A la televisión del cine. Por ejemplo, yendo a la televisión para adultos, ¿a qué les suena? A la televisión. ¿A qué? A la televisión. A la televisión. A la televisión. Digamos, latinoamericana. Y ellos la toman. No le hacen asco. Toman lo bueno que tiene esto, que es justamente, trabaja a través de arquetipos, estereotipos, los ponen en evidencia. En este caso, en función de la resolución de un conflicto. Digamos, a mí desde el punto de vista del guión, lo que me parece por lo menos interesante es que es tan directo, tan explícito, que de lo que habla es del rol que yo te pongo. O sea, sos la bestia, sos la... ¿qué sos? Sos la bruja. Sos india, entonces sos la bruja. Sos bella, entonces sos bella. Sos... Digamos, habla directo, directo de lo que habla, ¿no? Tal vez es poco sutil, tal vez es muy explícito, tal vez tiene exageraciones, o yo ahí pondría un signo importante de preguntas con relación a la capacidad actoral de los chicos, ¿no? Y de los adultos. Pero, como rayan la exageración propia del género... Yo sí la pondría, porque un sabor que me quedó de lo que vimos ayer es que todo lo de ayer era blanco, y acá nosotros en la comunidad tenemos una comunidad indígena muy grande, muy fuerte, yo trabajo en Fontana, y bueno, hay escuelas que son escuelas bilingües donde van inclusive, hablemos discriminatoriamente, niños blancos mezclados con chicos que pertenecen a las comunidades aborígenes, y se les enseña lenguaje como a ambos. Exactamente. Y yo he participado con ellos en festivales y demás, y ellos tienen un lenguaje distinto desde lo visual, cosa que, bueno, ayer cuando me fui, me quedó el olvido de ese cómo poder la problemática indígena de nuestro Chaco volcarla a un medio teniendo en cuenta que no es muy... no hay muchas producciones con esa visión, particularmente México o algún otro país latinoamericano puede tener producciones indígenas, pero si nos abastecemos de Europa o Latinoamérica, ellos no tienen esa problemática, ellos tienen otra problemática. Bueno, si vos te vas de este seminario con esa idea, yo soy la persona más feliz del mundo. Justamente eso es lo que tenemos que tratar de hacer, ¿no? Tratar de ver, digamos, los ejemplos de ayer, digamos, un mundo blanco de alguna manera, porque los ejemplos fueron algunos de... pero bueno, pero hubo uno de Once México donde se veía mucho la tradición mexicana también. Sí, pero es una tradición más aceptada. Sí, porque... Es más cuando no les volví a cantar acá y... Porque es más for export y es más, está como más armada, es menos auténtica, ¿no? Pero digo, si ustedes recuerdan en algún momento que se vio el público que estaba viendo la obra, o sea, ¿qué notan de ese público que veíamos? En un momento hay un paneo y donde... ¿Qué había? ¿Qué había? La diversidad. La diversidad, ¿por qué? ¿Qué veían? Había un nene completamente negro. ¿Qué más veían? ¿Edades? Todas, ¿no? Había desde ahí. ¿Y alguna otra cosa que les haya llamado la atención? Había un chico en silla de ruedas. Había un chico en silla de ruedas. Digamos, cuando hay dos posibilidades, cuando uno trata de ser, digamos, de dar un aporte en relación a lo que es la aceptación de la diversidad o contemplar la diversidad. Una de las cosas son los programas que hablan sobre esto. Este es el caso. Como vieron, es una serie que apunta a luchar contra la discriminación que está auspiciada o apoyada por un instituto, que es antidiscriminación, etc. Y habla de esto. Pero al margen, también sirve este ejemplo para entender que esta discriminación o esta diversidad o esta integración pasa por todos los niveles, por las estéticas, por las músicas, por cada detalle, por todos los personajes. Digamos, en esto, en Estados Unidos la tienen clarísima, que tienen, no sé si saben, que tienen la obligación, y mírenlo en las películas, de tener un representante de cada una de las comunidades más importantes. Por eso siempre hay un juez que es negro, hay un... El que vende es un oriental, el que... Bueno, rara vez, salvo que sea tema de la película, ellos son los protagonistas, pero al menos están, tienen visibilidad. El que no está puesto en los medios de comunicación, y esto pasa muchas veces con los chicos, y esto tiene que ver con la responsabilidad de que exista espacio para la infancia en la televisión, si no tienen visibilidad en la televisión, no existen en la sociedad. Quiere decir que no los estamos registrando. Este es como un paralelo. Bueno, si en una tribuna donde ponemos todos, van a ser todos, salvo que la temática sea, voy a México a un colegio inglés, en donde todos los chicos van a ser así o asá. Pero eso tiene que ser un contrato explícito. En este caso, el tema de la discriminación, pero además hay un montón de detalles que ellos ya están acostumbrados, ya los tienen incorporados, y que saben que tiene que ver en un público. Lo que pasa es que ahí corremos el riesgo de deteriorar nuestra ficción, forzando para que estas cosas sean así o asá. A ver, en mi público va a haber uno en silla ruedas, otro ciego, otro, y no sirve. Hay que hacerlo de una manera, digamos, consciente, pero además talentosa. A ver cómo filtrar, y esto va a través de las palabras que se usan, los idiomas que se usan, los sonidos, la ropa que usan los personajes, las temáticas que tratan. Por ahí había una mano levantada o no. Yo te decía, estas producciones, si yo las programaría, las programaría, pero pondría en el segmento que son de producción propia. Porque estas me parecen que pueden llegar a ser efectivas, pero son bien regionales. Pero, ¿por qué harías esa discriminación? Es decir, vos como programador estás imaginando una franja de cuántas horas de programación. Pensemos en un mundo ideal, ¿no? Vos te toca lo infantil, ¿qué cantidad de horas elegís programar? O sea, ¿una franja infantil dentro de una programación general o un programa infantil? Yo te hablo de una programación general, en un canal abierto que te dicen que tenés cuatro horas. Bien, cuatro horas. ¿Qué haces en esas cuatro horas? Y esta producción meterías. La meterías. ¿Y por qué decís que la pondrías de una manera particular? Más regional porque me parece que, o sea, al chico para llegarle... Sí. Sí. Estoy hablando de nombre. El chico para llegarle es una realidad mucho más regional en su lenguaje, en su comunicación. Pero, ¿y qué harías? ¿Pondrías una flecha, digamos, del branding aquí regional? No, no, no. Por eso, ¿y cómo? ¿Cómo la enmarcarías? ¿Por qué deberías vos advertir que es regional? Sí, por ejemplo, ¿por qué te interesa remarcar y contarle al otro que es regional? Porque, te digo que me pareció a mí. Esto me pareció que era para un público directamente primario, llegaría... ¿Qué es primario? ¿De edad o de...? De edad. De edad de... Tomemos chicos de C... De 8 a 12 años. De 8 a 12 años. Que podría llegar a interesarnos. Es más que lo que le dije. Podría ser a las 18 y 30, que salen a las 18 y 60. Ya está pensando como programador. Entonces, digo, ¿pero qué tendría que hacer para que...? Para engancharlo. Para engancharlo. ¿Y qué tendrías que hacer? Porque yo te lo... Ah, paráte. Que es un chico de... Sí. Lo veo con... Sí, pero es interesante. Entonces, ¿por qué te digo lo regional? Porque me gustaría que la problemática la vean con más cuestiones de la región. Sí, pero yo creo que en ese sentido, creo que el contenido habla por sí mismo. O sea, vos lo ponés y eso es lo que vas a transmitir, porque el contenido está hecho, digamos, justamente poniendo en relieve todas estas cuestiones, ¿no? Estoy de acuerdo con respecto al target. Tendría que ver qué se le pone antes y qué se le pone después. Uno podría, después de esto, sumarle un programa, por ejemplo, pensando en la generación de contenidos, que sea debate. Entonces, vos después de esto tenés un debate de 5 minutos, donde hay un conductor o chicos debatiendo... En el marco de un programa esto. En el marco de un programa esto. Esas son decisiones de programación, digamos. Yo le pongo un antes y un después. ¿Qué le pongo? Deseamos no poner publicidad, pero supongamos que podemos programar sin publicidad. ¿Qué le pongo antes y qué le pongo después? ¿No? ¿Por ahí alguien quería decir algo? Sí. ¿Qué? Fue muy fuerte tenés que hablar. Así que era grabado, porque... Claro, lo que pasa es que creo que me voy un poco del tema, digamos... No importa. Solo que esto me... Por ejemplo, cuando lo vi, que quedó muy marcado, muy implícito el primer diálogo de la señora. Entonces, eso como que me hizo orgullo, porque me venía gustando mucho, porque se trataba de forma bien explícita, bien tranquila. Pero el primer diálogo de la señora quedó muy marcado. ¿El de la señora, la tía? La mala, la malísima, malísima. Entonces, eso me generó como una duda de si a lo mejor estamos, bueno, en este caso el director del caso, digamos, se está estimando mucho al chico o lo está... o está vos usando, digamos, el recurso de estereotipo que va a poner la cuestión de tiempo. Yo creo que sí que está usando el recurso de estereotipo, pero imagínense los antiguos cuentos para chicos, ¿no? Cenicienta, Blancanieves. Se inscribe también en esto. La mala es malísima, la buena es buenísima. Y eso, digamos, son en realidad arquetipos más que estereotipos, ¿no? Representan estas tensiones conflictivas que hacen que el relato fluya, cosa que les fascina a los chicos, porque en un punto a ellos les gusta lo blanco, blanco, el malo, malo. Y si el malo no es muy malo, se ponen como locos, porque tienen que ser malo hasta el final. En determinado relato, en ese pacto de lectura, va a haber otras cosas donde todo va a estar muy confuso. Por eso, a mí, justamente, lo que me preocupa en algunos momentos son esos contenidos infantiles que son confusos, que no tienen ni pie ni cabeza. Por un lado, y los pongo con preocupación, con signo de pregunta, porque no tengo posición tomada, habría que analizarlo en profundidad. Pero esto que es una ambigüedad, una cosa es la complejidad de un personaje, que tenga sus contradicciones, que sea bueno por momentos, malos por momentos. Y otra cosa es la confusión, que no se sepa si es humano, si es microbio, si es animal, si es discriminador, si es violento, si no, mezclado con... Esa confusión a mí me preocupa un poco, pero habría que investigar, y los invito a ustedes a investigar cuando les toque tomar decisiones, porque los enganchan los chicos, tal vez porque este sea un mundo muy confuso. Pero cuando van al arquetipo, se tranquilizan. Y también se paran de un lado, se paran del otro, y les permite otro tipo de reflexión. Entonces, hay que tener cuidado. Una cosa es el estereotipo de la chica linda, flaca, que creo que es dañino, en el sentido de que todas las chicas después tienen un aspiracional que tiene que ver con eso. Y otra cosa es el arquetipo funcional dentro de un relato, como para no tenerle miedo a eso. Porque hay series, por ejemplo, Historias asombrosas de terror, que es una serie brasilera. Que claro, es una abuela que les cuenta cuentos de terror, y los chicos empiezan a escuchar, y les dice, no, no me asusta, quiero más terror, y redobla la apuesta. Más terror, y redobla la apuesta. Entonces los malos son terribles, son recontramalos, y los buenos... Y nada, y eso es lo que les permite a ellos transitar, digamos, en un mundo que se ordena de golpe. Después van a volver a la realidad, que es mucho más confusa, ¿no? Pero ese ir y venir de los chicos es... No, no es que lo lograron incorporar. Se hace así, eso es lo que se hace. Se hace todo el tiempo. Porque ayer como hablabas, hablaban del mundo ser adulto. No, 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 no. Está muy bien porque vamos a trabajar eso hoy, ahora les voy a mostrar un ejemplo. Las investigaciones tienen que ver con conectarse con los chicos. Los chicos son los que dicen, dibujan, opinan, y reaccionan frente a determinados contenidos. Ahora voy a buscar dos cosas para seguir viendo. Una tiene que ver con lo que decíamos esto de la identidad propia, lo regional, que es una serie chilena, que tiene atributos muy, muy, muy... Esperen que trate de volver a que me haga caso mi máquina, que tienen, digamos, una preocupación muy importante. ¿Recuerdan que ayer les hablé de...? ¿Cómo? Hace ruido todo el tiempo, por supuesto. Que les hablé del Consejo, digamos, de Colombia, ¿no? En Chile, en cambio, lo que nosotros tenemos es el Consejo Nacional de la Televisión Chilena, que es un organismo muy fuerte que hace un trabajo de fomento interesantísimo y que apoya también a través de concursos, son fondos concursables, el desarrollo de la producción chilena para chicos. En este camino surgieron cosas increíbles, muy competitivas a nivel internacional y se desarrolló una industria en animación muy fuerte en Chile con mucha personalidad. Este es un proyecto de dos emprendedoras que han ganado este fondo de fomento que se llama Tiki Ticlip y que justamente lo que hace dentro de una programación es ofrecer lo que se llama fillers o rellenos, o sea, entre programas, estas pequeñas piezas que unen y que cumplen a veces la función de complementar, digamos, los programas que son heterogéneos en su longitud, que es una cosa de la que tenemos que hablar, la duración, porque como los chicos no resisten largas duraciones, porque este fue largo y hasta ahí para una audiencia de 8 a 12, pero si estamos hablando de más chiquitos, digamos, el tiempo es un factor clave para que se queden o no se queden o resistan un contenido. Entonces, ¿qué hace un programador? Se vuelve loco porque compra un montón de cosas carísimas o produce, pero tiene muchas pequeñas piecitas de todo. Hay mecanismos o hay series que son, y en Discovery se ve clarísimo, los videoclips y demás, que sirven como comodín, que no importa cuántas veces se repitan, que pueden estar entre programas y que por eso tienen que ser muy buenos en calidad, muy buenos en producción para resistir la repetición una y otra vez y crear, digamos, pregnancia y crear familiaridad. Tikitiklip es un buen ejemplo de esto, pero vayamos a lo que hablaba el compañero cuando decía regional, no regional, y veamos esta propuesta desde esas perspectivas. Acá hay varias, una seguida la otra, pero bueno, las vamos a ver todas juntas para entender la serie. CNTV es el consejo que les decía que fomenta en Chile. ¡Gracias! 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 Exactamente. Lo que hicieron... A ver, si nosotros tenemos acá, es muy, muy, muy claro el formato. O sea, y esto, cuando uno tanto elige algo que programó, como para programar, como para hacer, el formato, cuanto más claro esté, más va a permitir, digamos, que la idea esté clara y que resista altibajos en la calidad, porque la propuesta es clara. Entonces, cuando uno hace una programación, tiende, obviamente, a la excelencia. Pero es muy importante entender que el branding del programa o el formato claro es una garantía de que por lo menos el 50% va a estar ganado. Porque quien ve esto, ya sabe, y tiene la memoria de los otros episodios. Entonces, compone. No se queda con esa pieza sola. Está leyendo un conjunto, un material en conjunto. Y hasta dice, bueno, este me gustó más, este me gustó menos. ¿Cómo se llaman ustedes? Lauti. ¿Lauti? ¿Y vos? Franco. Franco. ¿Ustedes estuvieron viendo estas películas, las últimas? ¿Cuál les gustó más? La última. La de la última. ¿Vieron? ¿La señora? ¿Alguna les gustó en particular? El que tenía saco roto. El que tenía saco roto. Sabía que iba a decir eso. Muy bien. ¿Vieron eso? La mamá lo trataba pésimo. El chico era un tonto. Eso creó pregnancia en él. Gracias por tu opinión. ¿Es esto lo que tenemos que hacer? Preguntarles. Entonces, uno diría, ay, qué feo. ¿Cómo trata la mamá? Lo que decíamos el otro día, ¿no? Pobre nene. Lo trata como tonto. Muchas veces se sienten ellos así. Verlo reflejado. Les crea una tranquilidad. O sea, todo era hermoso, lleno de colores. Ese era el más marrón, el más... Y ese es el que le impactó. O sea, esto es lo que tenemos que hacer. Conectarnos con ellos. Bajarnos y conversar y entender que esto puede pasar. Esa era una... Si uno lo ve de adulto, es arriesgado poner eso. A mí como que me indignaba cuando lo veía. Y, sin embargo, tiene su sentido. Lo refleja y le sirve. Hablando de formato, entonces, tenemos... ¿Hay voz en off? ¿Cuál es la base? Sonora. Musical. ¿Qué es? ¿Música sola o es una canción? ¿Tiene letra? Canción. Esta es una canción. ¿Qué tipo de canción es? Un cuento. Un cuento. ¿Pero le suena algo? Nosotros no somos chilenos. Pero, ¿qué podría ser equivalente acá? ¿Percibieron algo sobre el tipo de canción? Como María Elena Huerta. Bueno, podría ser. Son canciones tradicionales. O sea, son canciones que a veces dicen cosas horrendas. Pero que son tradicionales. Que se siguen cantando. Como el arroz con leche acá, digamos. A ver, se enamoró de un coronel. Al salir a un cuartel. O sea, si uno tiene dos dedos frente, no lo canta más. Sin embargo, lo seguimos cantando, ¿no? Entonces, tenemos una canción. Es lo que le va a dar la base a este relato. Entonces, va a durar lo que dura la canción en duración, ¿no? Que es muy poquito. Y después, lo que marca es una apertura, que es siempre la misma. Un cierre, que es siempre el mismo. Y en el medio, una idea. Que esta es la idea de la serie. Que es ilustrar esta canción X tradicional con una artesanía en particular. Entonces, la animación nos trae una tradición de artesanía propia de esa región en particular. Entonces, en el formato, lo que tenemos es una canción y regiones. Cada región tiene su artesanía. Y esto es lo que nos da la serie. O sea, una vez que uno encuentra... Lo difícil es encontrar esa fórmula matemática. Pero una vez que uno encuentra eso, es fantástico. Porque puede ser 50.000 capítulos, 50.000 episodios, siempre que tenga financiación. Porque esto no es para nada barato, ¿no? Pero básicamente es una buena idea lo que tiene que estar detrás de todos estos relatos. Y con respecto a tu duda de lo regional o no regional, ahora, viendo esto, ¿qué sentís? Por ejemplo, metido en medio de la... digamos, incrustado entre programas. Esto, que además después se convirtió en un DVD y en un merchandising, ¿no? A ver si lo tengo acá. Sería buenísimo. Sí, sí. Si me acordé. Seguiría aportando al anterior con actores de acá. ¿Cómo? Seguiría aportando al anterior con actores de acá. Claro. Y bueno, eso es... Son tiempos verbales distintos. Son tiempos verbales distintos. Acá... Esto me encantó para... Vos no lo pondrías en tu canal. ¿No lo pondrías en tu canal? ¿Esto? Sí. Lo pondrías. O sea, ¿no te molesta que sea distinto? ...de mayor posibilidad de hacer algo que nos encerramos. Recién te dije cuatro horas de programaciones en veinte que estarán los canales de acá. ¿Esto no lo podemos pensar de diez a dos? ¿Esto no lo podemos meter en los distintos cortes que haya algo que supuestamente podría estar en el sitio? Exacto. Claro. ¿Qué podemos pensar en tu edad? Bueno, él trae acá otra discusión, que nos la vamos a votar hoy, que es ¿qué debería pasar? ¿Debería circunscribirse la franja de la cuota pantalla infantil a dos momentos en el día? ¿Debería...? Hay experiencias que, por ejemplo, bueno, por ahí creo que la experiencia apunta, si no me equivoco, de una de las cosas que me presentaron acá a ser, digamos, una versión, digamos, cortita de algo para chicos dentro de un programa para grandes. Digamos, bueno, hasta acá llegó el noticiero para grandes, este es el noticiero para chicos. Son todas preguntas que lanzo, ¿eh? O no, los chicos están en esta franja y el noticiero no deberían verlo en un mundo ideal donde pueden estar cuidados o protegidos. Digamos, todas esas decisiones que no son para nada decisiones menores y que muchas veces uno está atado y sujeto a lo que, a su vez, decide el programador general de un canal, son las que tenemos que tener que repensar y tomar partido y tomar postura y luchar por ellas, ¿no? ¿Qué sentimos? ¿Tiene que estar protegida la franja infantil dentro de un branding específico? ¿Cómo resolvemos esa cuota pantalla dentro de la programación general? ¿La mezclamos durante todo el día? Los cortos podrían estar todo el día. Los cortos podrían estar todo el día. Pero eso implica que el chico está viendo un noticiero donde está viendo, no sé, la cobertura de Cromañón y... Ve Cromañón y después vea esto. No es el problema. Como el de ayer, por ejemplo, el de ayer de la sexualidad. También que es un... Tranquilamente van a un corto publicitario que puede ser, pero ¿dentro de qué? ¿Dentro de qué? Porque es difícil. Si yo tengo un talento infantil, bueno, ahí es mucho más fácil. Pero no es un canal de alguien que sabe que te van a dar los días a 11, a 12 y después te van a dar algo en la tarde. Sí. ¿Cómo lo...? Porque esto está divino. Para mí no meterlo en el... La parte de pelear en los cortes, vos tenés que entrar a pelear con la parte comercial que es ponerlo donde ellos no venden. Pero hablemos del ideal. Hablemos del ideal de un canal, de nuevas televisiones que pueden regirse, por eso estoy hablando del Consejo Nacional de Televisión Chilena, de los fondos de fomento, de los premios Inca, de los premios de Colombia, digamos. Pensemos en otras alternativas de financiación que nos eviten el problema de la publicidad, ¿no? En relación a los chicos. Porque si no, lo que pasa es que todos estos programas son unas grandes excusas para albergar una publicidad para sostener un mercado, digamos. Si estamos tratando, es construir otra televisión, ¿sí? Sí. 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 Claro, en un programa generalista vos dividirías esa cuota pantalla en distintos momentos, ¿no? Son una franja estanca. Pero eso es una buena estrategia, ¿no? Sí. 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 Y hábitos saludables. Sí, lo que no quería decir que funcionara, pero era una ayuda o era una apuesta… En mi caso, perfectamente funcionaba porque yo era muy chica, era tipo chico, la tele que decía que iba a dormir. Y decía que eran todos chicas que iba a dormir. Ojo, yo vía una… En un tabela era un particular, en un bar muy particular, es otra cosa, una televisión cable que tiene 900 y 300 canales, pero… No se me ocurre, ¿no? Tiene que ver con la misma calidad de una bajada de… Una bajada directa, digamos, chica de las mujeres. Totalmente. Sí, sí, sí. Pero era un servicio. Pero la televisión es un servicio también. Era un canal estatal y era muy, muy claro, digamos. Público. Igual yo creo que los niños… Esperá un segundo. Esperá un segundo, que ya está hace rato… Digamos, pero también hay que ver qué hay que consumir los chicos. Yo creo que eso también es una pregunta que se tiene que hacer. Sí. Porque si uno pone, divide la puerta a pantalla y pone estos clips en momentos con contenidos que no son para chicos… Es por eso lo que yo decía. De repente está dándole, justamente está convocándolo al chico… O sea, o vos estás pensando que un chico puede estar viendo eso y… Sí, bien. Ahí un pequeño paréntesis digo. Vuelvo a insistir. Vayan a la ley, lean la ley. Después yo les digo cuáles son los capítulos específicos que están, digamos, refiriéndose a la infancia, ¿no? Desde la definición de qué es la infancia hasta qué pasa con la publicidad, con el área de protección al menor, con los contenidos, con una cantidad de cosas que está bueno que los lean y que lo sepan. Con respecto a eso, una de las cosas que dice la ley es el indicarle a los padres o a los que ven televisión este es un programa que no es apropiado para chicos o que puede contener y eso es a partir de la nueva ley. Ahora, que esté el cartel no quiere decir nada, pero es un avance, ¿sí? Por lo menos hay alguien que se hace cargo de contarle al otro que eso no es adecuado para determinada audiencia. Lo mismo que la publicidad, aquí empieza el espacio publicitario, aquí termina el espacio publicitario. Pero oigan, este es el momento en que la televisión te trata de vender algo, no es una programación. Por más que sea linda, estética, tenga sus reglas, tenga sus géneros, es como claridad y transparencia en ese pacto de lectura, ¿no? ¿Qué ibas a decir? No, que lo que estaba por decir es que hoy a los chicos de hoy están igualmente a través de internet súper conectados con todo lo que pasa. O sea, creo que no funciona o no funcionaría tampoco la televisión que veíamos nosotros. O sea, franja para niños, franja para adultos, porque igual lo consumen de otro lado, igual lo consumen de fuera, los niños a los 3 años tengan celular o internet a la escuela. Entonces, yo creo que por ahí estaría bueno, de alguna manera, generar un contenido para adultos, pero... Dentro de mezclado e integrado. Bueno, ayer hablábamos... Vos no estuviste ayer, ¿no? Bueno, un poquitito hablábamos de eso, ¿no? De que además existe la... pero sí existe la responsabilidad de que así como ellos van a conectarse con ese contenido sin contextualización, sin tener en cuenta su perspectiva, sólo con las imágenes que circulan y las opiniones adultas que circulan, el lenguaje adulto que circulan, debería existir la responsabilidad de darles información de lo que está pasando en su comunidad y en el mundo de una manera adecuada. O sea, yo creo, yo como programadora, eso sería un objetivo ineludible. Muy difícil, ¿eh? Porque las noticias son aburridas, las catástrofes son difíciles de contar, daría participación a ellas para que opinen, e iría muy a fondo a ver qué es lo que ellos quieren saber de esa noticia. O sea, el rol del noticiero sería, no, contame tu noticia que te nació un cachorro, sino que podría ser y que existen noticieros así y que hay un montón, sino, bueno, de esto, ¿no? De, no sé, las inundaciones que acaban de suceder. ¿Vos qué querés saber? Eso es investigación. Antes, previo. Y después con ellos y la participación. Eso es la voz de los chicos. Pero no dejarlos afuera de la información. No decir, uy, qué horror de lo que se están enterando. Se están enterando y se tienen que enterar. Y son ciudadanos y sujetos de derechos. Ellos tienen que saber que es una inundación. Tienen que saber cómo protegerse. Hay cosas que pueden hacer. Los chicos tienen una capacidad de acción y reacción enorme que nosotros estamos subestimando. Y les estamos escatibando información que puede ser vital. Nos pueden salvar a nosotros por momentos, ¿no? Ni ecología, ni qué hablar. Es un capítulo que vamos a tomar después. Pero tú lo que quiere llegar es que, por ahí, en vez de agregar internet a la televisión, desde mi punto de vista, sería más apropiado agregar la televisión a internet. Sí. Porque internet ya tiene ya el contenido personalizado, ¿no? Entonces sería bueno que internet pregive a un contenido personalizado en la televisión. Sí. Vos decís que uno elija su propia programación. Claro. Porque, bueno, lo que pasa, está muy bueno el punto que traes. Es algo que se logra, digamos, con un buen branding. Digamos, por ejemplo, un chico que está en internet, ve por él si hay algo por una página y sabe que, por ejemplo, bueno, no sé ahora los penales de chicos, pero sabe qué buscar en qué contenido, en qué horario. Por ejemplo, bueno, lo mismo que se me ocurre es ISAB, digamos, porque es lo que miro, digamos. Vos en ISAB, estás en internet, ves, te manda, te dice, tal contenido y vos sabés que en ISAB encontrás ese contenido. Vos ves en… Vos seguro que ves todos los cortos, ISAB. Sí. Claro, pero en Discovery vos ves y sabés que en Discovery encontrás ese contenido. Fascinante. Bueno, pero eso es un contrato claro de lectura y no información. ¿Querías decir algo? Estos contenidos se pasan por la televisión. Se pasan en paca-paca. Quería contarles una cosa de tiki-ti-clip. Miren esto. Cuidan, por eso digo, la imagen, el branding, hasta el último detalle. Los chicos empezaron a amar estas canciones, a cantarlas y a querer los videos y las canciones. Se empezó a vender DVD y CD. Estás súper cuidado con un librito, con las canciones. Acá, digamos, todo quien auspició contando la historia del proyecto. Son chicas locas porque se pusieron a invertir un montón, dieron la vida haciendo esto y les fue muy bien. Esto fue comprado en muchos lugares del mundo y fue doblado y las canciones dobladas. Contratados músicos locales y cantantes locales con versiones holandesas, alemanas, de esto. Digo, lo local, si es bueno, alcanza, atraviesa fronteras, es bueno. O sea, no hay con qué darle. O sea, estos chicos de todo el mundo lo están viendo y están conociendo nuestra región, en este caso las de Chile, las artesanías de Chile, los relatos de Chile, la personalidad artística, es un riesgo enorme, ¿no?, este proyecto. Si quieren, lo pueden ver, así se los paso, si quieren pegarle una ojeadita. Aparecieron muchos temas. Voy a ver, ahora voy a buscar un contenido que tiene que ver con investigación, que me interesa mostrarles específicamente. Ténganme un poquito de paciencia. A ver, esperen un segundo. Yo quería proponerles una pregunta muy básica, que aparece mucho la palabra consumidor, ¿no?, en nosotros, en nuestro debate. Y quería preguntarles por qué y qué otra palabra podemos empezar a usar, ¿no?, que no sea consumidor, ¿no? O si están de acuerdo con la palabra consumidor, con que los chicos son consumidores. Porque por ahí está bueno, mejor que consuman buen alimento, digamos o no. ¿Los problematiza esa palabra o les hace ruido? ¿Alguno que quiera opinar? Pues la usan. ¿Quién es el mejor consumidor? ¿Se busca el consumidor y no el televidente? ¿Por qué? A ver. Por lo que la palabra implica. O sea, el consumidor está el otro día esperando algo, está buscando eso, está... Y uno puede bajarle otra programación, otro programa, otro concepto sobre la misma línea. Están acostumbrados a consumir. ¿El televidente es como algo abierto? Lo que pasa, lo que a mí no me cierra de la palabra consumidor es que uno consume y no genera, ¿no? En cambio, en el acto comunicacional la idea es que sea una ida y vuelta. Sobre todo con lo que trae él, que tiene que ver con internet. Y nosotros estamos diciendo, bueno, a ver, ¿cómo podemos programar? Mientras tanto, los chicos que están creciendo son sus propios programadores de sus propios canales en YouTube o en donde sea, eligen y van poniendo lo que quieren ver a la hora que lo quieren ver, digamos, ¿no? Entonces tenemos una contrapartida muy pesada, digamos, muy interesante, que es que los chicos son programadores natos. Ahora nacen con la posibilidad de programar. Eligen lo que quieren ver. Claro, además, toda la sociedad, digamos, está tirando lo que es el concepto del consumidor, digamos, el consumidor, el productor, el rendimiento, digamos. Totalmente. Es algo vertical, digamos, realmente. Ajá. Es algo separado. Sí. Bueno, les voy a poner algo mientras tanto, además para favorecer a nuestra audiencia específica, que también tiene que ver con diversidad. Otra manera de encarar la diversidad. Recuerdan que vimos el programa del talento de Cristina, que yo también me quedé pensando desde el punto de vista del guión qué hubiera pasado si Cristina no tenía ese talento. O sea, porque parecería ser que lo que lo salva es que es talentosa, no que es persona y que tiene sus derechos, ¿no? También. Como esto me hace un poco de ruido en el guión. Pero vamos a ver otra posibilidad completamente diferente de lo que sería... Bueno, quiero hablar de la diversidad. Miren. Norteamericano. Norteamericano. Bueno. Es inglés. O sea, es de una productora privada, chiquita, que no es tan chiquita ahora. Y lo hizo para la BBC. Digamos, lo pasan en los canales de la BBC. ¿Listo? Pero esta es la productora, ¿no? Y quien lo pasa es la BBC. Bueno, esto es, digamos, digo, si nosotros no nos apropiamos a veces de nuestros paisajes y tenemos miedo a hacer algo que esté situado, por ejemplo, en Jujuy. Uno ve esto y se quiere matar. Dice, ¿cómo puede ser que otros lo puedan hacer y lo puedan hacer, digamos...? Bueno, pero porque nosotros lo dejamos. O sea, eso es lo que tenemos que lograr. Y lo merecen porque lo hacen bien. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? Ese es el lugar que nosotros tenemos que ocupar, ¿no? Es decir, están ocupándolos y no ponernos porque acá hay talento, hay ideas. Entonces, adiós, gracias. No, si me voy al río, no. Ah, dejalos acá si querés, ¿eh? Ah, perfecto. Bueno. Están invitados, si quieren. Sí. Han participado y todo. Bueno, quiero buscarles muy especialmente... Espérenme un minuto, siempre me tiento para darles algo distinto, pero quiero buscarles algo que tiene que ver con investigación, que es un tema que aparece una y otra vez y está bueno, digamos, darle bolilla. Pero, en el medio, porque está en otra... La parte muy comercial, pensarlo así... ¿Pensarlo cómo? Tan abierto, tan genérico en... Totalmente. En los animales, en la música... ¿Y eso te parece malo o bueno? No, bueno, porque para vender los distintos... Exactamente. Pero yo lo que creo en este sentido es que... Son un guaje tan ahí, tan... Vieron, vieron... Son solamente los nombres, digamos, ya. No necesitan traducción para ponerlo en la China... Eso es buenísimo que también lo remarques y volvemos a lo de ayer, lo no verbal, ¿no? Cómo hay mensajes que a partir de lo no verbal, este programa habló de la identidad, de la particularidad, de, digamos, sentirse diferente, de la diversidad, del trabajo en equipo, o sea, de complementarse... Sin palabras, digamos. Solo con la imagen, con un buen guión, ¿no? ¿A qué programadores puedo llegar? Quiero llegar a la mayor cantidad posible. Definitivamente estuvo pensando en eso. Eso es lo que piensan. Por eso cuando uno programa y toma decisiones de producción, tiene que darle alas a esa producción, ¿no? O sea, tiene que ser de nuestra identidad realmente profundizar en eso, pero al mismo tiempo lograr un alcance mucho mayor, ¿no? A atravesar fronteras, porque si el contenido es bueno, como un libro, como cualquier pieza, como una música, va a poder hacer eso. Claro. Pero, por ejemplo, Once con el talento de Cristina era más cerrado. Y sí. Desde el punto de vista de qué canal explicar. Bueno, pero por eso, por ejemplo, Once no queda como finalista en un concurso iberoamericano. En este caso, no quedó. Porque se ve esa limitación y, además, bueno, tiene algunas cuestiones que podrían estar mejor, como la actuación de los chicos, digamos. Habla del bullying, de la discriminación. Habla del bullying, de la discriminación. O sea, está bien. Habla de otra región, pero creo que los chicos están entendiendo que está mal discriminando. Sí, sí, sí. O sea, mensajes de eso. Exacto. Exacto. ¿Y qué piensan sobre, digamos, sobre lo que existe en la televisión argentina actualmente? O sea, Paca Paca llega, lo ven, están, algunos tienen contacto con contenidos de Paca Paca, siguieron la evolución. Yo tengo hijos, como vos. Sí. Y, gracias a ti, o sea, Paca Paca pasan de lado. Pasan de lado, no se quedan. Y por qué crees que pasa eso? Me estás contando un... Bueno, ahí hay algo, ¿no? Yo no sé específicamente en el programa de Charlie que lo he visto un par de veces, pero no me fijé. Pero en general son equipos de guionistas. El guion es fundamental, es el punto de partida, van rotando, van trabajando en equipo. Si el guion no es excelente, no se produce. En cambio, acá por ahí hay un guionista que hace mucho y que no estamos entrenados todavía y que el guion es como, para mí es el secreto. Hay muchos canales como Disney y Sean, el Nickelodeon es una televisión muy de los 90, con la que nosotros nos criamos, que es una... Ahí está el concepto de líneas consumidores. En cambio, el Paca Paca tiene otra visión diferente. Todavía hay que formar ese nuevo espectador, ¿no? En el caso personal, por ejemplo, el Paca Paca, lo que yo siempre le hago ver a mi sobrina, es el de los miembros, que van, que el abuelo cuenta historias, que van sentados, que es un programa excelente, y que es lo que hizo la costumbre de mirar. Por más que a veces no entiendo las historias que están contando, ella se forma con eso, y yo sé que más adelante lo va a estar mirando constantemente, y ella me va a dar a mí que yo se lo ponga. Sí. Creo que es una cuestión de que nosotros formemos para que los chicos consuman también eso. Sí, 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 sí. Ahora cuando venga el asistente técnico le voy a pedir que me ayude, porque estoy tratando de llegar a otra carpeta y me lo inhabilita. Pero mientras tanto vamos a tomar otro tema que circuló acá, y mucho, que tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que decía nuestro invitado, de las cosas que le preocupan y cómo nosotros subestimamos a los chicos. Entonces vamos a empezar a ver cómo a veces los chicos pueden tener capacidad crítica o colaborar, ya sea desde la ficción o desde la no ficción, en temas que les preocupan, como por ejemplo la ecología. Ahora vamos a ver un corto, ficción, que es una alternativa. Y después les muestro otra producción que es una coproducción regional. A ver, veamos. Otra vez, ¿no? Hablando de nuestros paisajes, de nuestros niños, de quiénes somos. Y no desde un punto de vista solo urbano, ¿no? Un pedacito. Un poco por otro. ¿Sabes qué? No puedo habilitar una carpetita, o sea, yo tengo toda la selección de chas, o quiero buscar otra cosa porque surgió en otra de las carpetitas y no me dejó volver a mi escritorio, ¿entendés? ¿Se te ocurre o qué? Y tenía que tocar de arriba, el sur, pasarte o a tu pompo. Y pregundía, ¿no? No, no, no. Todo bien, ya sé. Bueno, por ahí lo que podemos hacer es hacer un pequeño break. ¿Cómo estamos en términos de... ¿Dónde estamos? Yo no pierdo la noción del tiempo. Estamos en la mitad, falta un poco. ¿Cuánto sería en la mitad? Creo que era... Dura tres horas, ¿sí? Sí. ¿Empezó a las diez? Sí. Bueno, hagamos una cosa. A las doce, hagamos un break. Y ahí un poco. Como para terminar. Ahí, porque es muy importante que les muestre eso que les interesó. Bueno, sí. Mientras puedo ir al baño. Sí. ¿Dónde está? En relación a lo que tenemos que pensar, ¿no? Que si lo pondríamos, si, no, por qué. Sí. Sí, lo pondrían. Pero habría que acompañarlo también de una explicación. De una explicación. Una de las cosas interesantes con relación al material que veníamos viendo es que es una película, gracias, no verbal casi, ¿no? Con mucho, con muy poca intervención de la palabra. Ahora, a mí, ahora que lo volví a ver, porque esto lo había visto una sola vez, porque es nuevito también, fue como candidato al prisiones iberoamericano, se presentó. El prisiones que yo les decía que sucede ahora en junio, si alguien quiere seguir y ver y meterse en la página, después le doy la dirección, porque es interesante, es lo que estamos haciendo, es lo que está circulando en Iberoamérica. Cuando veía la escena esa de los cerruchos y decía, bueno, qué espanto, qué error, enseguida es la primera sensación, ¿no? Ahora, volviéndolo a pensar desde el punto de vista de la perspectiva, desde que un chico de esta altura, que ama los árboles, vea un cerrucho, esto puede ser lo que siente. Ahora, la pregunta interesante, me parece que se puede disparar ahí, es si nosotros, como realizadores, tenemos que mostrar esa sensación o simplemente tenemos que mostrar el cerrucho y que el niño del otro lado lo interprete, ¿no? Porque ahí lo que estamos viendo es como una especie subjetiva de aquel niño que está viendo eso, ¿no? ¿Qué opinan de esto? Esto se filtra en un montón de decisiones, esto que estoy diciendo, ¿no? Si nosotros tenemos que exponerle la emoción al chico, como está expuesta acá, estamos viendo ese horror que él ve en esa situación, o simplemente sugerirla y que el espectador, consumidor, televidente, el nombre que nos guste, que querramos ponerle, termine de completar ese sentido con lo que le pasa a él. ¿Es una parte de una serie o es un único programa? Esto es un unitario, es un programa unitario, presentado como unitario, tendría que seguir la historia, no conozco, digamos, la evolución del proyecto. Por ahí depende de eso. Vos decís una serie de ficción, o sea que tengo un segundo episodio, ¿cuál sería el formato de esta serie para vos? Imagina, yo te digo, hacé de esto una serie, ¿cómo haces? ¿Cómo sigue? El episodio 2, ¿qué pasa? ¿Qué arco lo expongo en la programación? O sea, ¿sobre qué lo corro? O sea, ¿dónde lo expongo? ¿Alguna idea dónde podríamos enmarcar o encuadrar? ¿Para qué talla de edad sería? ¿Qué pensás? ¿De 8 a 12? ¿Es donde ellos se consideran a sí mismos? ¿Por ahí vos te emocionaste? Hubo emociones, o sea, es efectivo, es muy efectivo. Yo creo que buscaban generar un impacto en el momento de la emoción. Muy bien. ¿Un impacto por qué y para qué? ¿Con sentido ese impacto? No, sí. ¿Cuál es el sentido? Por ejemplo, es el señor que corta el agua, digamos, ponerlo en un lugar de que no está bien, del horror, claro. De la denuncia, de alguna manera, ¿no? Esa es la fuerza de la ficción, además, ¿no? Pero nadie me contestó cómo sería el segundo capítulo. ¿Sigue este niño o aparece otra situación, por ejemplo? Otra historia. Unitarios. ¿Vos harías una serie de unitarios que tengan que ver con esto? Bien. ¿Qué decías? Yo creo que, para mí, nosotros me encuentro lo que vimos en la clase anterior de la voz propia en el chico. Para mí, yo como lo veo, esto es una publicidad para adultos, digamos, de tener que ir un video o algo así. Una campaña. Pero vos no, lástima que se fueron, ¿vos no sentís que si un chico ve esto queda movilizado? Sí, sí. No se apega mucho, pero a los animales y a las plantas, a las plantas. Bueno, les voy a mostrar algo para que entren en diálogo estos dos contenidos. El que acabamos de ver y otro contenido, más cortito, pero cuya temática es la misma. A ver... ¿Esto? Sí. Hola, yo me llamo Juanis de Manzorano, tengo 10 años, vivo en Colombia, en un municipio de Ramón, Madrid. Yo estoy en el colegio de Chavarria, allá teníamos un bosque muy bonito. Nosotros allá jugábamos, escondidas, talleras, muchas cosas. Para mí los árboles son algo que casi nunca se puede escribir porque es lo más bello. Algunos que traen frutos, cuando los pajaritos ahí se quedan, cuando se sufren venidos. Pues en realidad no se explica lo porque es algo muy bello. ¿Otros animales necesariamente viven en el árbol? Cuando vengan a buscar ese impacto, pues es muy duro porque hay un niño, no sé qué pasó, no sé qué pasó. Y al día siguiente, todo rebastado y todo, entonces no nos gustó. A mí sí me dio tristeza, mucha tristeza. Después nos explicaron que el eucarito no era favorable porque no era una planta nativa y porque al suelo era un chavo de las plantas. Entonces allá comprendimos la situación. Chicos, chicos, tengo una buena idea. Como yo extrañaba tanto ese bosque, se me hubo una idea que fue reforestar el bosque y colocarle unas plantas nativas en vez de peucanito. Las plantas más recomendables para un nuevo bosque, que era el boyacán de Marisales y el dividir. Con mis compañeros, cuando yo llegué, ellos me preguntaron qué pasó. Yo les expliqué sobre las plantas y me dijeron que bajaban, que ellos querían probar. Entonces yo les di a jabón y a semillas y esas las sembramos. Le debiéramos valorar altísimo los árboles, le debiéramos creerlos más, le debiéramos cuidarlos. Y yo le dije, ¿será que eso sí va a pasar? Y yo le dije, claro, eso no debe pasar. Me imaginé un bosque en el futuro con el boyacán de Marisales y el dividir y las secuencias. Mi sueño hoy es reforestar el bosque con plantas nativas, el eucalipto y el mundo bosque, algo de mis compañeros. Bueno, esta es una serie y acá vemos el mismo conflicto tomado desde, ¿qué? ¿Ficción o no ficción? Bueno, en teoría es no ficción. Ahora, como decíamos ayer, en todo hay una recreación, obviamente, que la tala no estaba hecha en ese momento, etcétera, etcétera. Esta serie la pensamos, de forma parte del proyecto, como una serie que fuera una coproducción, de manera que cada país aportara una cantidad de episodios determinados y tuviera a cambio la serie entera. Es una experiencia realmente maravillosa, sobre todo porque lo que tiene es que el formato lo definieron entre todos los canales y la gracia era que se juntaran, que no juntáramos, a debatir todas estas cosas durante muchos días y a tener talleres y a discutir y a pelearnos. Y no importaba tanto el resultado final porque era parte de un proceso, digamos, de formación y de conocimiento mutuo entre todos. Esto generó cuatro encuentros, o sea, uno en Buenos Aires, otro en Sao Paulo y uno tercero en Buenos Aires y además en cada uno de los países que participaron, digamos, por mi parte, Yvette Carmona, que es brasilera, que se encarga de otros tantos países, íbamos yendo a los canales como para unir y hacer una trama. Nos fue muy bien, en el sentido de que fue realmente satisfactorio para todos, para los canales, para nosotros. Todos esos canales van a pasar estos contenidos y reciben toda una serie, o sea, de 13 capítulos cuando pusieron dos o tres y se generó una segunda temporada que la estamos haciendo ahora, ¿no? Ahora nos volvemos a juntar en Sao Paulo. Y es de un enriquecimiento enorme porque es como nosotros debatiendo acerca del rol de niño. En este capítulo, episodio en particular, uno de los talleres de formación lo dio una docente alemana que lo que nos decía, que lo que le parecía que era un error de parte de la perspectiva de los niños porque además hacemos una cosa terrible que es someternos a, cuando terminamos los materiales, a un último taller de crítica para hacernos bolsa, para decir todo lo que no estuvo bien en todo sentido, desde la dinámica, los guiones, todo. Y es donde más aprendemos, digamos, viéndonos las caras y bien entendiendo. Y llamando a gente de afuera, ¿no? Gente, expertos locales, por un lado, en ecología y también expertos en guiones. Y lo que decía con respecto a este guión, Anik, es que es mentira que se quedan satisfechos los chicos porque al chico le gusta el presente. O sea, si bien está proyectándose el futuro, le talaron el bosque. ¿Saben lo que significa para un chico plantar una planta para un bosque que va a ser en el futuro? Es como que no termina de cerrar. Por un lado es muy realista, ¿no? Porque es lo que pasa. Pero por el otro lado, la serie no le devolvió el paraíso perdido, ¿no? Pero también... ¿Quién quiere jugar al bosque y no lo va? El bosque, o sea, el chico es y listo. El colegio lo cambió, el bosque no lo tiene, o sea, ¿no? Y es como que esa pata de la historia está de alguna manera edulcorada por otra situación. Podrían haber terminado plantando y buscando un bosque alternativo, ¿no? Digamos, otras cosas. Eso uno lo aprende después, ¿no? Uno queda fascinado con la plantita y la plantita va a tardar 10 años. El chico va a la universidad y tuvo hijos. O sea, nunca más. El bosque lo perdió, ¿no? En ese sentido, la del árbol es la realidad pura, la primera, ¿no? Terminó y terminó. El árbol está talado y te queda ahí. Ambas tienen el mismo objetivo, despertar conciencia, mostrar el rol de los chicos. En uno se queda en la expectativa de rol de cómo va a reaccionar ese niño que le arrebataron el árbol. Y el otro propone una solución. Pero en todo caso es un chico proactivo que ve una realidad, que se preocupa, que la cuenta, que la transmite. Y en este caso, que apunta a otro de los, digamos, de los apartaditos de nuestro cuadro de criterios, digamos, tiene que ver con la participación. Los chicos pueden participar, tienen cosas que contarnos. Los chicos pueden estar haciendo a través de sus historias una campaña que nos beneficie a todos. O sea, y esto hay que considerarlo. Son parte importantísima de nuestra sociedad. Y además, en esta serie se les ocurren ideas de todo tipo. Les quiero mostrar otro episodio para que entiendan las diferencias y cómo cada país, cada estilo, cada canal tuvo su propia libertad, ¿no? O su estilo para contar las cosas que quería contar. Les voy a repartir por si ustedes quieren profundizar un poco. Pásense esto, que está bueno. Si quieren, acá se nota claramente. Esto es la primera temporada, ¿no? No pasen, agarren uno. Ahí por ahí. Bueno, a ver que alcancen para todos si no me piden. Como para que vean, este es un ejemplo de coproducción, donde vuelvo a repetir, cada canal da una parte, recibe el todo, pero además tiene como complemento la reflexión y los talleres de formación, ¿no? Y la coparticipación real. No es que un país hace una Biblia y dice, ¿quién quiere participar en mi coproducción? Sino que nace del grupo. Y eso fue riquísimo. Porque con errores, con aciertos, con lo que sea, es una producción realmente de una comunidad de países, ¿no? ¿Ese grupo también eran adultos? ¿Adultos? ¿En qué sentido? Digo, ¿a qué te refieres? No, eso fuimos todos adultos los que no. Pero cada uno iba a su país e investigaba con chicos. Y una parte importantísima del proyecto era encontrar al protagonista correcto. O sea, el formato de la serie, vamos otra vez a formato. ¿Esto qué era? Una gráfica, otra vez, una gráfica muy concreta que le hacía, digamos, el proyecto. Nosotros lo hacíamos desde la central, que es el Get Institute, porque este proyecto es un proyecto del Get Institute. Pero en vez de decir, bueno, desarrollen un formato y que lo repliquen, la idea fue transformar esta posibilidad. O sea, este dinero que había, en vez de volcarlo a la producción, volcarlo a los encuentros y a la creación en conjunto. Entonces, lo que todos esos países, que primero fueron cinco y ahora son siete, o sea, se sumaron México y Chile en esta segunda temporada, lo que se hizo fue hacer una marca, un branding bien concreto, que implica una página web. Ahí está la dirección, como para tener una identidad muy fuerte y muy definida. Y a partir de acá, las características de la serie y del formato son que siempre es una voz en off. ¿Esto por qué? No solo por la voz del niño y demás, sino porque es fácil de doblar, porque entra a Brasil entre nosotros, para poder compartir entre nosotros. Y segundo, para poder venderlo en tal caso, es fácil de doblar. Solamente hay que doblar una voz en off. No, el lip sync, o sea, la toma directa, es mucho más cara, mucho más difícil, mucho más compleja. Esto es sencillo. Digamos, que la duración fuera mínima, para que fuera un formato que pueda circular por web, por eso dura tres minutos. Que el niño fuera un único protagonista, que es un niño o una niña, que tiene de por sí y en la vida real una preocupación ecológica. O sea, este nene lo buscaron porque es un nene que cuando talaron el bosque se preocupó de generar este proyecto. Por eso digo que no es ficción. Se reprodujo, digamos, los pasos en donde este chico actuó. Pero la historia es una historia de verdad. Este chico, Juan Esteban, hizo eso. Nosotros lo que estimulamos es a que se contara esta historia. Bueno, o sea, que es un único protagonista. La voz es una. El niño tiene entre 8 y 12 años. Bueno, la preocupación ecológica tiene que ser real y tiene que, básicamente, los adultos que están alrededor tienen que estar en total segundo plano. Vieron que acá casi no aparece. Está el profesor dando clase, pero no existen. O sea, y la personalidad del chico. ¿Tiene que ser proactiva su preocupación o puede haber casos en que plantea preguntas? ¿Hay un caso, por ejemplo, en Uruguay, en Brasil, donde simplemente es una observación? Gracias. Desde la vista de un chico. Desde la vista de un chico. Cada uno interpretó y nosotros, digamos, Beth Carmona y yo fuimos como monitoreando el proceso, tutoreando, o sea, el difícil equilibrio entre tratar de aconsejar, pero que también sea creación del otro, pero cuidar el formato, porque después la serie se tenía que ver como tal. Vamos a ver un episodio argentino. ¿Pero este instituto financió el proyecto? Sí, financió el proyecto, pero el proyecto, digamos, está inspirado en un proyecto de Asia, que se llama I-GOTIT, que es una serie científica. Y la idea era, bueno, nosotros, digamos, hicimos una propuesta para hacer... La preocupación tenía que ser ecológica, digamos, y para niños, porque sentíamos que eso es lo que nos faltaba en la región. Pero a diferencia de lo que pasó en Alemania, en Alemania desarrollaron un formato, fueron y lo plantearon en Asia. Los programas se comprometieron y van los formadores enseñando cómo se hacía ese formato. Nosotros dijimos eso acá con nuestras personalidades, que cada uno quiere hacer lo que quiere, que todo el mundo quiere mandar y no ser mandado, no va a funcionar, y aparte necesitamos formación. Utilicemos todo este capital en generar estos encuentros, que es muy caro. O sea, vino una persona de Venezuela, una persona, todos, Argentina, y después fue en otro lugar, etc. Lo que financió fue la apertura, la música, la idea, las reuniones, el seguimiento, y todo un capítulo que es una pesadilla que tenemos que atravesar como región y que ahora las tecnologías nos están ayudando, que es el tráfico y la trascodificación a los diferentes formatos y los diferentes estándares de calidad técnicos de los canales y las diferentes tecnologías, los servers, la circulación del material. La primera serie fue una pesadilla, la segunda parte de la financiación fue para contratar a una productora que nos ayudara y que hiciera una especie de esperanto, o sea, un código en común en todos los canales para que todos grabaran de la misma manera, procesáramos ese material y el material volviera como cada canal lo necesita, porque fue terrible, o sea, nos encontramos en el viaje con que sí, sí, podemos, sí, high quality, high definition, qué sé yo, y después no podíamos traficar eso. Imagínense, cualquiera viajaba en un avión, le dábamos la serie en peligro, transpirando hasta que la serie llegaba. Bueno, horrible, pero lo hicimos, o sea, aprendimos mucho, por suerte tuvimos la segunda oportunidad. Son trabas técnicas que además cuando uno está interesado más en el contenido, no puedo creer que se esté trabando por esto, y es así. Y todo hay que preverlo y hay que saberlo que es complicado. Pero si uno se organiza, lo prevé, lo planifica, lo tiene en cuenta, lo resuelve de antemano, hay un acuerdo y demás, y hay un marco legal que contiene esto, porque capaz puede pasar en una miniserie que uno, digamos, con boca ocho, y que después terminan siendo cuatro, pero el esfuerzo de esos cuatro ya no les rinde, porque les faltan los capítulos que hubiesen entregado los otros cuatro. Entonces es muy delicado el tema, ¿no? Y hay que avanzar con cuidado. Pero ese es nuestro destino, o sea, si no nos sumamos, si no empezamos a generar, sobre todo en series como de animación, este formato era un formato muy económico a propósito. O sea, uno podía hacer una megaproducción o hacerlo con dos mangos, porque se necesitaba un chico, una voz en off, jornadas. Otra de las características de la serie es mostrar el paisaje local, que terminara con un sueño, con el chico mirando a cámara, para que se viera que era un chico real y no un actor, digamos, para reforzar eso. Pero, digamos, lo más importante es que había alguien, que era un paraguas, en este caso el Instituto Goethe, que cuidaba hacia dónde iba la coproducción, que no suele pasar, suele depender de un canal que tiene mayor fuerza y los otros quieren participar. Y son conflictivas las coproducciones. Pero por otro lado, es nuestra salida, tenemos que ir por ahí. Y no estoy hablando solo a nivel regional, estoy hablando a nivel país, ¿no? O sea, si nos pudiésemos poner de acuerdo y replicar estas experiencias, conseguir fondos para tener estas experiencias, que a la vez y en paralelo, para mí, es mi criterio, abonen a la formación y la reflexión sobre lo que se está haciendo. Digamos, porque nadie la tiene clara. O sea, esto tenemos que ser humildes. Para desarrollar nuestra propia identidad, tomando lo que los otros saben o han atravesado años y años de tradición en la televisión infantil, la tenemos que tomar, pero la tenemos que procesar y generar nuevas cosas. Pero eso es a través del debate, del diálogo, de la autocrítica, ¿no? Y la investigación. En cuanto al mensaje final, una pena que no están mal los chicos, pero, por ejemplo, yo ya tengo a Eliana al lado que vio el primero y se quedó destruida, llegando, porque el mensaje final es que calaron el bosque y perdiste tu árbol para siempre y te quedaste así. Y en el segundo te deja un mensaje un poco más esperanzador. Bueno, una de las decisiones fue esa, digamos. Vamos a hablar propositivamente. Esa es una de las cosas. Y otra de las cosas que se debatió mucho es la ecología es algo, es una problemática que nos atraviesa y que es muy compleja y no se trata de buenos y malos. Es decir, si hay un pollo orgánico que es mejor comprarlo, ese pollo orgánico tal vez es carísimo. Y hay niños que se muere de hambre y que más vale que compre el pollo que consigue en el supermercado. O sea, no se puede pensar qué malo el industrial que lo hace porque de repente ese industrial es un trabajador que si no hace eso... Les doy un ejemplo, una historia que surgió este año, Colombia. Vamos a hablar de los peces. Vamos a hablar de una comunidad, qué horror, qué espanto. Están terminando con una especie de peces. ¿Por qué? Porque las redes que utilizan para pescar tienen un tamaño determinado, chiquito, que agarra a los peces papás y a los peces crías. Y está aniquilando, no permite que los chiquitos crezcan y vuelvan a reproducir. Le dimos vueltas a esa historia de una manera... O sea, a ver si este chico... Porque había un chico de verdad preocupado por eso. Pero ¿qué pasa? Las soluciones que ofrecía el chico destrozaban a la comunidad. La comunidad no tiene herramientas para resolverlo de otra manera. O sea, si vos le decís, hace la red más grande, ah, chocolate por la noticia, te dicen. Pero no producimos la cantidad de kilos que tenemos que producir para vender. Y hace años y años que hacen eso. Y es muy difícil. O sea, ese chico va a tener que crecer, tener otras alternativas, y sigue movilizado en esta cuestión. Digamos, no es tan simple. No hay buenos y malos. No es qué guacho el señor que tiene la red mal, qué horror, qué espanto. Le enseñó a hacer su papá, su abuelo, y de eso viven. Y es así como se organiza esa comunidad. Entonces, no hay malos y buenos. O sea, hay malos y buenos. Pero quiero decir, es mucho más compleja la realidad que eso. Y entonces, la mirada no tenía que ser ni esa de decir, bueno, a ver quiénes son los malos, quiénes son los buenos, ni tampoco tenía que ser la de, bueno, chicos, están los tres tachos. Vamos a poner el tacho de las botellas, el de los papeles, el de... Ya eso lo leen en el manual escolar. Acá nosotros elegimos que sean los testimonios los que los chicos de verdad y que otros chicos vean. Y les juro que tiene una fuerza increíble. No tiene nada que ver un señor Greenpeace contando esto con un chico que atraviesa una de estas historias. Vamos a ver una argentina que fue la más, en un punto, un poquito más polémica, digamos. Ven que esto se repite, es una constante. Este año cambió un poquito porque ya incorpora las imágenes de los chicos. Esperen que les digo una cosa. Porque una de las, otra de las críticas es que al principio nosotros necesitábamos avanzar para poder darle el formato a esta coproducción. O sea, para poder tener los episodios a tiempo para las fechas prometidas de estreno, etc. La idea original era poner partes de las películas en la gráfica. Las películas no llegaban. Nosotros si esperábamos las películas no íbamos a llegar con la gráfica. Era todo un proceso muy complicado. Entonces le hicimos así. Cuando se la mostramos a nuestros amigos así extranjeros, por ejemplo al amigo que mencioné ya, Ian Villenbult, que es un gran profesor de Latinoamérica que ha venido muchas veces acá, que ojalá algún día lo puedan conocer. Claro, lo primero que dice, uno ve esto y piensa que es una serie de animación. No lo relaciona con non-fiction. También es eso lo que hablábamos del contrato de lectura, de ser claros con lo que uno propone. Entonces en la segunda temporada, la apertura, lo que aparece, pudimos hacer poco además porque no teníamos un doble presupuesto. O sea, teníamos que reciclar la apertura. Le incorporamos globitos que se abren con las historias del año pasado. Y ahí quedó ya más claro que vamos a ver chicos reales. Porque hasta acá, si uno ve ahí, no sabe con qué se va a encontrar. ¿No? Ahí está Latinoamérica, digamos. El nombre de la serie fue votado por muchos chicos. Hicimos una investigación para llegar al nombre. Mi nombre es Mirárez. Vivo en Villa Jardín, a orillas del Cachuelo. Uno de los ríos más contaminados de la Argentina. Con mis compañeros y la escuela, hagamos un grupo que se llama Los Guardianes de la Cusca Magastanza de Cachuelo. Ese grupo tiene un sueño, que es que el Cachuelo se rique. Lo que hacemos los Guardianes es investigar el problema de contaminación que tenemos acá en Villa Jardín. Todo lo que investigamos los Guardianes lo vamos poniendo prolijamente en carpetas. La Corte listó una... Los Guardianes de la Cusca Magastanza de Cachuelo empezamos al principio del escrito grabado. Resulta que hacíamos lío todo el tiempo y hacíamos mucha moca. Así que la señorita Claudia nos pidió que escribieramos lo que nos estaba pasando. Cuando el play shop se dio cuenta que había problemas de salud muy graves en nosotros y en nuestras familias. Así que decidimos armar la carpeta de investigación. Hicimos encuestas, investigamos las empresas que contaminan, mi familia, mi compañero venía de dar juego a me corte desde diarios y aprendimos la historia de la contaminación del rechazo. Como aún me encanta sacar fotos, a mí me tocó sacarlas para la carpeta. Muy rápido. Lo divertido es que nunca habíamos estado tan interesados por la escuela. Esa carpeta se la llevamos a la Corte Suprema de Justicia, donde están los jueces más importantes del país, para mostrarles fotos de nuestra escuela, del rachuelo y de las casas. Y nos mostremos para que quedan cosas para mejorar nuestra situación. Es impresionante lo que logramos con las carpetas. Logramos que afalten la calle de la escuela y que construyan la sala UPA. Creo que significa unidad de pronta atención, pero a mí me gusta más UPA. Pero esto recién empieza. No vamos a parar hasta que abrilen todos los problemas ambientales en el barrio. Si suena que el rachuelo se limpie, que las personas dejen de tirar basura, que las personas dejen de tirar líquidos contaminantes y que la gente deje de tirar basura la gente de la escuela. Bueno, uno los termina amando a estos chicos, por otro lado, ¿no? Se compromete de una manera, digamos, porque son historias que si no nadie contaría también, ¿no? Rescatar y buscar esos chicos que están... porque son inspiradores. De repente no es que un hijo nuestro va a ir y va a convertir, va a hacerse, digamos, va a tomar una actitud política y de denuncia para nada, pero de repente va a tener más sentido cerrar el agua. O sea, se puede ver desde otro punto de vista. Si pensás en Discovery, en lo que hace con respecto a las campañas ecológicas, DOC y cuidar el agua, son como complementos. Pero esta visión es la que no suele estar. Porque es una visión incómoda, es una visión de denuncia. Los chicos están denunciando acá, ¿no? Y ofreciendo soluciones. Acá esta chica se movilizó. Esta historia es una historia real, que tuvo muy poca cobertura, obviamente. En Corrientes hay una historia parecida. ¿Cómo? En Corrientes hay una historia parecida. Hay una escuela en el barrio Laguna Brava, hay una laguna, no sé el nombre, que también se estaba contaminando y los chicos presentaron... Bueno, esas son las historias que hay que contar. Como complemento, mezclados, porque vimos muy poca, porque a mí me interesa, porque es más fácil ver ficción. Me interesaba mucho ver otras cosas que no fueran ficción. Yo les quería mostrar que... A ver si lo encuentro acá rápidamente, porque lo traje. Perdón, ya sé cómo está ahí. Que, bueno, digamos, por ejemplo, una televisora como Cartoon también tiene su compromiso... Esperen, porque soy muy desordenada y juro que lo traje, porque lo estaba viendo con María. Acá está. Tiene su compromiso con la ecología o con... Por ejemplo, ellos lanzaron esta campaña, ¿no? O sea, Cartoon es un canal que tiene dos características. Primero se caracteriza por lo irreverente en un punto y, por otro lado, por recoger los clásicos, reciclarlos y enmarcarlos en un branding que le da actualidad. Pero en un punto también sintieron que tenían que hacerse cargo del éxito que tenían y hacer algo con eso. Inventaron esta campaña que se llama Movimiento Cartoon, ¿no? Que juega alrededor de la palabra movimiento y ponerse acción. Y, bueno, este es el informe de 2010. Ahora se los voy a pasar. Vamos a hacer un break, si quieren, quien esté interesado. Pero básicamente la idea final del canal es tomar a los personajes, hacer una animación específica, mezclarlos con live action, digamos, live action. Y bajo el lema de la vida no es un dibujo animado. Es decir, tomar todo lo que pasa, que es una antigua idea que circuló en algún lado, que es que en una... Yo recuerdo haber visto una campaña sobre violencia infantil, ¿no? Que justamente le pegaban a un dibujito animado al papá, lo retaba, qué sé yo, y de repente el dibujito se convirtió en un niño, ¿no? Eso yo lo había visto hace mucho tiempo y, evidentemente, esta idea circula. Pero acá lo toman también para decir, bueno, acá una bolsa va volando por el aire y traba un avión y el avión se cae y qué sé yo, pero termina cuidado. La vida no es un dibujo animado. O sea, estas cosas toma toda su esencia y su estética para contar esto, ¿no? Se las paso mientras busco algo que tiene que ver con la investigación, pero quería ver que, bueno, que en definitiva los canales todos están tomando conciencia de que algo tienen que hacer, además de conseguir rating y vender productos, ¿no? Que tienen un compromiso. Eso está bueno. Cortamos un segundo. Yo busco esto de investigación. Pásense eso y piensen, porque tenemos un rato más para cerrar cuáles serían las preguntas o las cosas que les quedaron en el tintero o que tienen ganas de comentar, ¿no? Todavía vamos a seguir viendo material, ¿eh? ¿Qué parte de la inundación les interesa? ¿Hacemos un noticiero para chicos o dentro del noticiero se lo contamos? ¿Por qué por ende tiene que ver el resto del noticiero? ¿Cómo le presentamos la información y en qué momento? ¿Qué piensan? Eso me parece fundamental porque es algo que todavía no está resuelto en el mundo. Los alemanes tienen una, digamos, una manera de resolverlo. Tienen un noticiero que se llama Nine and a Half, en inglés, no me animo a decirlo en alemán. No, creo que tengo una... No, creo que mañana por ahí. Que justamente es un noticiero para chicos y que toma estas problemáticas y que lo que hace es un presentador adulto, presenta y hay paneles de chicos que hablan y además presenta las noticias, pero... O sea, yo te cuento, hoy... No sé, a ver, la inundación. Bueno, la inundación está pasando esto, esto y esto, la cobertura... Pero la perspectiva, el vocabulario, la contextualización, el dar por sentado una cosa o la otra, está muy estudiado, ¿no? Y ya están entrenados, porque además no es que tengan tiempo de, a ver, viene la inundación, a ver, vamos a investigar. Digamos, ya hay un entrenamiento en ver qué es lo que le interesa a los chicos en las catástrofes, cuál es la información vital que necesitan, la información para protegerse, digamos, qué es lo que pueden hacer ellos, lugares donde pueden consultar... Y es un noticiero que es Nine and a Half, horario central, donde es el noticiero para chicos. Pero las noticias son las noticias de todos. Porque parece bastante inviable hacerlo dentro del noticiero. En el centro informativo del mediodía, ¿cómo se incorpora adentro...? No, la pregunta es si hay que incorporarlo. Está bueno hacer un noticiero específico para chicos. Es un noticiero específico. ¿Es lo mejor...? ¿Ustedes consideran eso? A mí me parece que es mejor hacer un noticiero específico para chicos que incluirlo. No tampoco sacarlo, porque siempre hay que pensar que un chico está mirando la televisión y pensar lo que uno está mostrando. Pero incluirlo dentro del noticiero, del noticiero de la noche, del mediodía, me parece que no. Sería bueno hacer un noticiero específico desde la mirada de los chicos. Bueno, ¿quiénes acá levantan la mano y consideran un noticiero específico? Con las noticias reales, pero un noticiero para chicos. Yo creo que estaría bueno, pero dentro de la programación que se tiene ahora, por ejemplo, la producción del noticiero del mediodía. Si se puede, si hay manera de incorporar... Lo que pasa que ahí, mira, si el noticiero estuviera bien protegido, es decir, una de las ahora funciones del CONACAI, uno de los objetivos va a ser difundir, investigar, o sea, analizar un poco las buenas prácticas de transmisión de noticias en noticiero. De manera que te puedan contar a vos qué es lo que está pasando y que si hay un chico presente, no lo afecte. O sea, cuidar el derecho, proteger a ese chico que está viendo eso. Lo afecta, pero no lo termina. En los atentados de Londres o de, digamos, de varios países, ¿qué pasó? Se cercó todo, los periodistas no podían pasarse por muchas razones, no solamente para proteger a los chicos. Había cosas, por proteger a las víctimas, a los familiares de las víctimas, etc. Había un manejo de la información en donde se daba la información que se tenía que dar, pero había cosas que no se mostraban. O sea, hay países que tienen todos estos mecanismos ya previstos en caso de catástrofe, ¿no? Y de la misma manera pasa con los chicos. De manera que si hay un chico viéndolo puede entender que es una catástrofe porque tiene derecho a saberlo. Además, capaz le está afectando directamente, capaz se está muriendo un padre, un tío. Pero hay imágenes que no pueden circular y que ellos no pueden... Digamos que son prohibidas, no son recomendables para menores de 18. Y el chico al mediodía está mirando televisión. Entonces, primero hay que proteger que el noticiero sea adecuado y que no, digamos, transgree a estos límites. Y segundo, podría pensarse ahí un post-noticiero o un noticiero particular. Bueno, eso es lo que cada uno como programador tendría que decidir, experimentar, investigar y crear. Podemos tener una nota para chicos como para anunciar que en tal horario va a estar el noticiero completo y además a los padres les va a resultar interesante. Ah, mirá lo que están haciendo. ¿Y cómo se los explica? Les va a dar letra a ellos para explicarles a los chicos también. Pero no. Para mí, sería bueno que en la franja, en la foto de pantalla para chicos en la hora de la foto de pantalla sean flashes informativos o rellenos de programas con algo de... Pero por eso. Pero la diferencia clara, lo que a mí me parece que es interesante que nosotros revisemos es que un noticiero para chicos, no cuenta noticias de niños, no es la agenda cultural de niños, sino cómo está... Lo que yo haría como programador es materia opinable y discutible es justamente poner sobre el tapete la problemática que les está atravesando a todos como sociedad, pero cuidando la perspectiva, la contextualización, que tengan acceso a información de una manera adecuada. Digamos, porque eso un poco lo hace la escuela a veces cuando se ponen las pilas, que toma un diario y lo resignifica, pero que, digamos, ofrecer ese servicio. Ahora, hay que hacerlo además para que no les resulte aburrido, ¿eh? Claro, porque, por ejemplo, no lo habíamos informado. Porque en la catástrofe se enganchan por el terror, el terror también atrae lo que puede pasar, lo que no. Pero a ver, bajó la bolsa. Hay que también saber seleccionar cuáles son las noticias... Eso, por ejemplo, en un corte de piqueteros, ¿cómo lo informamos? Porque nosotros vemos, bueno, a la gente le interesa lo político, la cuestión y por qué están cortando la calle. Y yo creo que a los chicos también les interesaría por qué cortan la calle, por qué yo tengo que dar más vueltas para llegar a la escuela... Ese es uno. Segundo enfoque que podemos tomar para contar un corte de piqueteros. ¿Qué podría hacer para ponernos en perspectiva de niños? ¿Desde dónde lo podríamos contar? ¿Cómo? Desde la visión, por ejemplo, del chico que va a pasar el corte de piqueteros sino el colectivo, sino el rato. O a ver, con una cámara subjetiva atrás y viendo cómo reacciona el mayor interpando de... Muy bien. Esa es otra perspectiva. Pero nos estamos olvidando de algo fundamental. La perspectiva del... ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Eso, vos pondrías un niño reportero, por ejemplo. Puede ser, ¿eh? Existe. Sí. ¿Alguna otra cosa? Pero con preguntas de niños. De niños, sí, sí, claro. Que preguntan cosas increíbles. ¿Qué pasa con niños? ¿Qué pasa con niños? ¿Qué pasa con niños? ¿Qué pasa con niños? Nada más preguntan sin pelos en la lengua. Es impactante. Otra cosa, está faltando una perspectiva fundamental. ¿Por qué derechos estaban peleando? ¿Por qué derechos estaban peleando? Pero... Sí, por... Es... Hay que buscar un niño que ve la manifestación y que la manifestación lo jode y hay que buscar un niño que esté dentro de la manifestación en una familia manifestante. O sea, eso es una cobertura de la perspectiva del niño. Y ponerlos en diálogo o poder entender de ese niño. ¿Estás de acuerdo o no con lo que hacen tus papás? ¿Por qué? ¿Por qué estás viniendo vos? ¿Qué haces acá? ¿Sabés por qué? Digamos, integrar... ¿Dónde está el niño? O sea, bajar, ¿no? Bajar y ver el niño que lo sufre, el niño que lo protagoniza, el niño que lo padece. Digamos, eso es, ¿no? Pero... Pero... Y como toda cobertura periodística, con muchos puntos de vista, muchas fuentes y considerarlos a los chicos como fuente, ¿no? Periodismo social es una... Digamos, es toda una iniciativa que evalúa cómo está considerado, cómo está nombrado, cómo está jerarquizado, estigmatizado o no, el niño, niña-niño, en los medios de comunicación, pero está básicamente centrado en los periódicos, en la prensa escrita. Y claro, por ejemplo, ellos empezaron a marcar que la palabra menor habría que erradicarla, porque menor quiere decir menor en relación a un adulto, pero es anularlo como persona, digamos, ¿no? Y empezaron, obviamente, a señalar que la única manera que aparecen los chicos que tienen un espacio es a través de la estigmatización. Cuando son prodigios o destacados, campeones o lo que fuere, cuando son víctimas, mueren o padecen enfermedades, o cuando son ladrones, ¿no? O, digamos, delincuentes. Otras alternativas tienen espacio mínimo en los medios, que es otra de las cosas que tenemos que revertir, ¿no? O sea, son fuente válida. Para veces no sirven los chicos y a veces no. O sea, y eso no está bien. Digamos, tenemos que considerarlo lo que realmente significa ser sujetos de derecho. Bueno, habíamos hablado de investigación. ¿Recuerdan? Había algunos que les preocupaba el tema de cómo se hace. Acá les muestro una alternativa. En Alemania hay una larga tradición de investigación con chicos y tienen un formato que ellos, cuando participan en la generación de contenidos, permanentemente están chequeando. Aunque sea un clásico que funciona, un éxito televisivo, que tiene rating y se está preguntando a sí mismo todo el tiempo cómo puede mejorar, evolucionar, cambiar y lo testean. Pero ellos son alemanes. O sea, el alemán, antes de generar un cambio en la televisión, lo prueba de 25.000 maneras. Este es un método que es muy económico, que es muy fácil de hacer, en el que concretamente les voy a mostrar un caso puntual. Así lo podemos entender más en profundidad. Querían hacer, querían generar, es un programa para preescolar, y querían generar la participación del otro, porque otra de las cosas que buscan es que los preescolares estén frente a la televisión activos. O sea, no estén sentados, sino que participen y se muevan, muevan su cuerpo. Piensen que además a veces la televisión en lugares muy fríos es un mal necesario, no pueden salir, digamos, y que no estén sentados. Ese era el objetivo. Entonces había un juego de manos para que los chicos muevan las manos. Entonces la idea era cómo hacemos, cuál es el mecanismo, cómo presentamos el juego para generar que el nene se levante y juegue o haga las manos que lo juegue. Entonces todo lo que vamos a ver ahora gira alrededor de esa práctica. Estar probando... A ver si vuelven... Estar probando estas técnicas y estas alternativas para ver qué pasa, ¿no? Estaba todo preparado. Bueno, esa es mi familia. Hola, ¿qué tal? A ver, ahora busco... Otra vez. Juro que estaba preparado, pero... Se va. Acá está el chaco. Vean. Esto, por eso les digo. La conductora es conocida por los chicos y hay un personaje que es tradicional, digamos, de la cultura europea que se llama en castellano Pipi Medias Largas. ¿Alguien escuchó hablar de Pipi Medias Largas? Sí. ¿Quién es Pipi Medias Largas? Y... No me acuerdo mucho. Más o menos. ¿Qué te acuerdas? Una chica que tenía piernas largas y medias a rayas. Ajá. Y no me acuerdo. ¿Y de qué color tenía el pelo? De qué color tenía el pelo. Rojo. Rojo. Bien. Listo. Sabemos de quién estamos hablando. Pipi Medias Largas es un personaje que se metía siempre con lo incorrecto, digamos, policía, que la perseguía muy tradicional, de las primeras cosas en televisión, ¿no? Anterior a la familia Ingalls, digamos. Pero que en Alemania persevera, como, digamos, nosotros el Chavo, en nuestra cultura, etcétera, ¿no? Entonces, solamente se los digo para que puedan comprender cuáles eran las alternativas. Yo ya les dije el objetivo, ¿sí? El objetivo era que los chicos se movilicen. Y este es, digamos, un ejemplo de investigación. La idea siempre es así, nos reparten, a los que participamos en la investigación, muestras de programas en general. Nosotros, pedacitos, fragmentos de programas, nosotros organizamos jornadas de investigación, digamos, donde nucleamos a chicos, en mi caso de Argentina, que obviamente es sesgado, porque es de Argentina, Buenos Aires, y yo sé que hay alguien, el hijo de alguien que yo trato de integrarlo, pero es una muestra limitada. Pero el punto es que es exponencial, de todas formas, porque si esto se hace en tantos países, todo el tema, alguna respuesta nos va a dar acerca de las reacciones de los chicos, ¿no? Eso es una parte de la investigación. Esto, en cambio, es bien puntual porque este programa es para chicos alemanes y están dentro de la producción. Investigan mientras se están generando el contenido. Bueno, acá dice crossover, que es el juego de manos, y es una apuesta experimental, ¿sí? O sea, ponen un escenario muy básico donde van a probar distintas formas de contar esto. Acá hay tres formas diferentes, tres, digamos, aproximaciones diferentes para activar a los chicos a que prueben este juego. Y no se activa la compu, espere. Ahí está. Esta es la primera. Una Sabrina estricta. Esta es la conductora que ellos conocen, ¿eh? Dos, Sabrina le explica a los chicos. Con chicos en cámara. Que se haga más divertido, ¿no? Eso es lo que haría uno normalmente. Bueno, realmente lo que hay que hacer es esto, ¿no? Acá dice que esta cantidad de chicos entre 2 y 13 años de 24 países diferentes miraron estos tres fragmentos. ¿Dónde creemos que se imitaba o que lograron imitar más este juego? Menos, perdón. O sea, ¿qué cosa funcionó menos? ¿Una, dos o tres? ¿Qué creen? A ver, levante la mano quien piensa la Sabrina estricta. ¿Qué funcionó menos? ¿En Alemania? En 35 países, 300 y pico países. Sabrina estricta funcionó poco, ¿sí? ¿Sabrina con los niños? La que más funcionó. La que más funcionó. Que los niños estuvieran en cámara. ¿Y Pipi? En el medio. En el medio. Recuerde cada uno su respuesta, ¿eh? Bueno, ¿qué discutan entre ustedes? Lo acabamos de hacer. La respuesta. Sabrina estricta. Miremos cómo reaccionan los chicos. ¿Se está moviendo? Es Sabrina estricta. ¿Cuándo matamos al niño que teníamos adentro? ¿Qué qué? Que no sé cuándo matamos al niño que teníamos adentro. No, que... No. A ver, a ver. ¿Qué qué? Porque es súper interesante. Nadie, nadie le pega a esto. O sea, esto es muy gracioso. Lo que propone Prillenez, o sea, esta fundación con la que yo trabajo, que nos divertimos muchísimo porque proponemos cosas después nosotros mismos que somos supuestamente los que sabemos, los que vivimos analizando aquello. Nunca le pegamos. O sea, los chicos siempre nos terminan sorprendiendo. Algunas cosas empezamos a ver. Por eso digo, podemos avanzar, aprender y qué sé yo, pero volver al campo, volver a preguntarles a los chicos es fundamental porque ahí es donde está el secreto, ¿no? Hay dos patas de la investigación que yo les recomiendo profundamente. Una es todo lo que estuvimos haciendo acá. Ver, ver y ver producciones de otros, del mundo, no subestimar, aunque no nos guste, un programa que es una porquería, bombeámoslo. ¿Por qué nos parece una porquería? O sea, veamos lo que circula. Veámoslo. Pensemoslo. Pensemoslo desde esos criterios que yo les repartí. Pensemos qué es lo que está funcionando y qué es lo que no. Si hay uno que tiene rating, ¿por qué? Tratemos de encontrar el secreto. Y bucear, bucear en internet, conectarse, ver dónde se puede descubrir, bucear los festivales, si uno puede ir a un festival mejor y si no, ver porque a veces hay fragmentos, hay cosas. Alimentarnos con lo que realmente han hecho otros. Y por el otro lado, la investigación de campo. O sea, y de campo es con los chicos. Y como tercera pata, nuestro propio desarrollo de talento, creatividad y animarnos a hacer cosas locas, que no sea repetir lo que hemos visto. ¿No? Digamos. Una cosita con respecto a esto de la investigación con los chicos. ¿Se sugiere que el espacio donde los chicos puedan ver los materiales sea un espacio donde comúnmente ven televisión? Esa es una de las cosas. Lo que se sugiere acá es eso. Que estén desde su lugar. Que no estén en un lugar donde ya van a actuar diferente. Que estén muy cómodos. No, menos la escuela. O sea, se hace. Muchos han mandado cosas porque no hay otra alternativa y mejor eso que nada. Pero es muy diferente. En la escuela se hizo una muy divertida que era un riómetro. Es decir, porque un año que el lema del prisiones fue el humor, entonces se ponían contenidos y los chicos iban subiendo, bajando una palanguita. Recuerdo que era si era muy gracioso o no gracioso. Y fue muy graciosa la investigación, digamos. Porque había coincidencias universales impresionantes en eso. ¿No? Había momentos en que todos decían. Y después momentos culturales donde algunos les causaba muchísima gracia algunos chistes y otros ni los entendían de las mismas edades. ¿No? Pero uno descubre mucho. Sobre todo depende a lo que vos querés apuntar. Si vos querés que una campaña sea efectiva. Si querés que... Lo de Paca Paca lo está haciendo. Lo ha aprendido a hacer. Y yo en algunas he participado, digamos, de cómo se aplican estos métodos de investigación. Y son necesarios. A ver, bueno, a ver. Esto está buenísimo. Pero ¿cómo hacemos que les guste? ¿Cómo hacemos que les llegue? ¿No? Pues si no, ¿para qué lo hacemos? ¿Dónde se pueden resultar eso? En ISI. En ISI. Ahí están los resultados, digamos. Esas investigaciones, digamos, vienen como parte del trabajo que hacemos en este instituto. ISI Televisión, ahí en internet van a encontrar todos estos artículos que son los resultantes de investigaciones como estas y otras. Esta es una metodología casi les diría graciosa y relativa. Muy fácil de mostrar y de entender. Pero siempre es el trabajo con chicos. En este caso, digamos... Por ejemplo, ¿quién puede ser investigador? Who can be a researcher? Pero todo esto está en castellano también, ¿eh? ¿Se está haciendo a un lado? ¿En el sitio? En el sitio. En el sitio. En el sitio. En el sitio de ISI. ISI. O sea, digamos, después les paso exactamente la dirección, pero si ustedes ponen ISI Alemania, o sea, televisión, van a llegar. Llega muy fácil, ¿sí? O sea, acá hay una cantidad de investigaciones ya esas increíbles. Pero digo, esto, miren, a veces, digamos, digregan los episodios y punto por punto dónde bajó la atención, dónde subió la atención. Cosas muy matemáticas, muy interesantes, pero que no quita nuestras propias preguntas, nuestros propios planteos, nuestra propia investigación. Pero hay que hacerla, digamos. Volviendo al tema de los tres ejemplos. ¿Por qué creen que el que menos funcionó fue el tercero? O sea, el de pipi y medias largas. Seguían viendo a un personaje que se riembran o limitan. Claro, se dispersan. Si la idea era eso, y esto es otro de los conceptos muy importantes, sobre todo para edades menores. Cuando yo quiero decir algo, quiero decir algo y tengo que decir algo. Si yo pienso que no me van a dar bola, entonces lo disfrazo y lo lleno de otras cosas, se va a dispersar. O sea, se van a ir a otra cosa. Estoy contando otra cosa. Acá estoy contando a la conductora disfrazada. Entonces, estoy alejándome completamente de mi objetivo, que era que movieran los dedos en la manera en que tenían que moverla. Otra de las cosas que se observa es la diversidad. Digamos, mismo caso, mismo estímulo que yo, hay siempre algún chico que se movía. O cuando se movían todos, uno no se movía. Digamos, también tenemos que saber que las muestras son relativas, relativas a ese momento, a ese lugar. ¿No? A tener en cuenta, digamos, eso. Pero es muy fácil. O sea, chicos, ponen a un grupo de chicos y los graban mientras ven un contenido. Y después, si no tienen la tecnología para poder cruzarlo, ponen un monitor donde ven el contenido. Hacen un pequeño sincro y ven todas las reacciones del chico. Es súper interesante. Es nada. Es muy fácil de hacer. O sea, necesita contratar a una, tercerizar el servicio de investigación. ¿No? Bueno. Nos queda poquito tiempo y yo quería mostrarles. Primero, uno de los puntos era, digamos, generar contenidos que no tuvieran palabras, que fueran universales y al mismo tiempo siguiendo las pautas de los 14 puntos estimular hábitos saludables. ¿No? Y una de las recomendaciones es hacer que los chicos salgan, digamos, justamente la paradoja, ¿no? Que a través de la televisión tengan ganas de no estar todo el día conectados con la tecnología, sino salir. Hábitos saludables y recreación, ¿no? Que la recreación sea más allá de los medios de comunicación. Acá también tenemos que tomar una postura. Hubo una campaña en España durante un tiempo que decía, ok, te gustó, ya viste suficiente. ¿No es hora de apagar y abrir un libro? Ok, ya viste suficiente. ¿No es hora de apagar y irte a jugar afuera? La televisión le decía eso a los chicos, ¿no? No sé finalmente si funcionó o no, pero era una jugada interesante, ¿no? Como que también forma parte de atraerlos y al mismo tiempo decirles que tengan el límite de no estar todo el tiempo conectados. ¿Y el público español? ¿Sabés qué? No sé, debería investigar, pero no es hora de que se llamaba la campaña, digamos, y hagas otra cosa que no fuera televisión. Estoy usando… ¿Puedo enchufar? ¿Tenés algún enchufe? Porque se está acabando la batería. Vamos a ver hasta dónde resiste. Les voy a mostrar un episodio, acá lo tengo, también de una serie muy chiquita, holandesa, que tiene que ver con los hábitos saludables y el jugar afuera. Ahora te doy la batería. Ahora te doy la batería. Espera, espera. Espera, espera, no. ¿Prijera? ¿Vamos a ver si explota que se explota? ¿Listo? Gracias. 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 ¿Qué les genera? ¿Qué se les ocurre pensar? Recuerden ahora, vayamos a lo que empezamos, que estamos cerrando, a la voz del niño, lo espontáneo o no, la necesidad de llenarlo con palabras o no, qué pasa con los nenes cuando se ven a sí mismos, si esto genera interés o no, porque ese es un relato que transcurre, digamos. No es un relato clásico. Un poco sí, porque van a jugar, juegan y se terminó el momento del juego. Y en el medio pasan un montón de cosas. Pero no hay ningún conflicto fuerte salvo la atención propia de los dos personajes. ¿Creen que los chicos se lo bancan? ¿Les interesa? ¿Qué imaginan? ¿Sí? O sea, ¿quiénes dicen que los chicos se quedan? ¿Para qué edad es? 5, 6, 7, 8. Exacto. No, no, menos. O sea, 5, 6. No resiste más, salvo que sea un adulto que lo ve desde otra perspectiva, ¿no? Al principio podía ser que fuera atractivo para chicos más grandes porque la técnica era novedosa, pero ya ahora, con respecto a la técnica, nada es novedoso, nada lo sorprende. Entonces, simplemente son dos niños que están jugando. Con respecto a esto, hubo un gran debate que era, bueno, pero los chicos se están jugando y lo gracioso es que ellos completan todas estas fantasías. ¿Por qué se las tenemos que dibujar? ¿Por qué tenemos que hacer la animación alrededor de eso? ¿Por qué no es lo mismo un nene que dice vamos y vemos eso, el nene jugando? Y no, no es lo mismo. Porque el otro nene disfruta del juego si es su juego. Pero si es el juego del otro, dame algún condimento más. O sea, decime qué estás sintiendo o complementámelo. Haceme de eso un programa de televisión, ¿no? Entonces, es un delicado equilibrio entre ver la vida tal cual es, pero las situaciones tienen que ser extraordinarias para que me atraigan o dame un bonus track de lo que yo sé hacer, de lo que yo también hago. Digamos, no, no, me muestre chicos jugando sin ningún condimento. Uy, qué lástima que no lo vieron ellos. Bienvenidos otra vez. Ahora, digamos, yo les voy a poner otro que tiene que ver con, en homenaje también a ellos, con esto que decíamos, hábitos saludables, cómo se transmiten en los chicos. Que no sea una conductora que dice, bueno chicos, ahora vamos a hablar sobre la contaminación o vamos a hablar sobre los alimentos, ¿no? De qué otras maneras se pueden contar historias que tienen que ver con la realidad, ¿no? Y con los cambios. Y con lo que nosotros queremos que los chicos hagan o dejen de hacer. Ellos estaban así, nosotros también, sentido del humor, otro condimento clave que hay que probar, hay que profundizar y hay que experimentar, que es un enganche. Parte del secreto de tener en la audiencia son las emociones fuertes. Acá tenemos un ejemplar, digamos, directo. Y el sentido del humor, que es un vehículo, lo que pasa es que hay que saber hacerlo. Y el sentido del humor muchas veces no es universal, digamos, porque tiene que ver con los códigos. Y es muy, el sentido del humor es muy exigente en cuanto al target, digamos. Lo que es gracioso para un chico de 12, para un chico de preescolar es terrible. Con Maya Gotts, que es otra de las personas que dirige el ITSI, este instituto, y difunde y ayuda a que todos pensemos estas problemáticas, siempre dice que para un chico de 12, un huevo, digamos, que viene corriendo por un programa inglés y lo cortan y se parten dos y salen las dos mitades caminando, se mata de risa. Un preescolar dice, cualquier cosa que vos hagas con cualquier cosa que tenga dos ojitos es un drama. O sea, porque no tienen posibilidad de procesar la metáfora. Y para ellos es un ser que tiene dos ojos y que lo acaban de descuartizar. O sea, hay que tener en cuenta que los preescolares no pueden, no están preparados para comprender la metáfora. Entonces, si yo la pongo la metáfora, puede leerla uno más grande, pero no tiene que ser agresiva para el chiquito. Porque el chiquito, para él, ese ser murió, lo aplastaron y qué sé yo. No tiene posibilidad de generar ese sentido que provoca el humor. Bueno, digo esto para que pensemos siempre cuando traten un tema en particular, que les toque abarcar, recuerden esto. Porque a mí me sirve como ejemplo decir, saquemos lo obvio. ¿Qué vuelta de tuerca total puedo darle? Y este es un corrimiento de 360 grados y es poner al sol como protagonista, ¿no? Alemania es uno de los canales más importantes, que es este canal. y que, digamos, genera contenidos con mucha investigación atrás. Y apuestas, digamos. Este es un programa caro de animación, un unitario. Y nada, se animan a hacerlo, bueno, y gana premios, ¿no? Después, finalmente, este es uno de los premiados en este festival y en otros. Bueno, se animan a ver uno que hay que traducirlo un poquito, pero que me parece interesante, que habla de la discriminación. Es algo, es un programa nuevo que está circulando. Es de Estados Unidos, de una pequeña productora que se llama Little Aeroplane, o sea, pequeño avión. Que son los creadores de programas como Wonder Pets, vos que ves Discovery tal vez lo conoces. Que son como un hamster, una tortuguita y una patita, que son como el trabajo en equipo. Trata sobre el trabajo en equipo y salvan situaciones de otros animales en problemas y de otros programas. También es controversial porque hay un tema que no hemos conversado, que sería propio de otro encuentro, que tiene que ver con baby television, o sea, televisión para bebés. Y ahí voy a decir solamente una línea. Hay dos grandes escuelas, Francia e Inglaterra. Inglaterra dice, los chicos están en la televisión, los bebés, chicas y chicos. Démosle televisión, cuidémosla al máximo, hagamos la mejor televisión para bebés que existe. Inglaterra le vende muchos contenidos a Francia, con lo cual este problema no solamente tiene que ver con lo ideológico, sino con los mercados que va a conseguir. Pero ellos sostienen que hay que hacer buena televisión para bebés. Francia, con su consejo, parte del audiovisual francés, con su sociedad pediátrica, con toda la batería de argumentación que tiene, dice, no puede existir la televisión para bebés. Nosotros estamos estimulando que los bebés estén frente a la televisión y los bebés no tienen que estar frente a la televisión. O sea que le dejaron de comprar. Con lo cual hay una disputa terrible, pero hay dos posturas muy claras y que nosotros también deberíamos tomar partido, investigar, pensar qué sentimos, si tiene que haber una buena televisión para bebés o si los bebés mejor que estén lejos de la televisión. ¿Desde qué edad se convierte un chico en televidente, consumidor? Desde el mes de nacimiento, Baby Television, se prenden a lo loco. O sea, es una niñera electrónica fantástica. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Están en condiciones? ¿Se investigó lo suficiente neurológicamente, pedagógicamente, psicológicamente? ¿Es divertido y funciona? Y son formas y son... ¿Alguna vez vieron algo de Baby Television? Vos sí, porque por ahí a ver si ahora les encuentro un ejemplo concreto. A ver si puedo recuperar porque es interesante... Esperen un poquitito. A ver si... Es interesante ver bien de qué estamos hablando cuando hablamos de Baby Television. Un programa de Baby Television es... Para que vean qué diferente que es, ¿no? Esperen... Acá está. Esto es Baby Television puro, 100%. Lo siento. Tenés que ir a vivir en Inglaterra, entonces, no vamos a... ¿Cuál es la discusión de si les ponemos a los niños o a los bebés o a los bebés o a los bebés? Pero vieron el tiempo, el transcurrir, el sonido soft, la cosa, cómo se va armando y se va transformando. Es otra cosa, ¿no? No tiene nada que ver. Se llamaron a ellos dos y estaban, digamos, prendidos también del mensaje, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos queda, señores organizadores? Nada. Nos re fuimos. Porque, bueno... Y no nos podemos quedar un ratito más, ¿no? ¿Quieren una sola cosa ver más? ¿Sí? Porque no quiero dejar... Vos te tenés que ir. Uy, te vas a perder una que te va a estar. Bueno, una cosa les digo. La próxima... Hasta luego. Gracias, eh. La próxima... El próximo encuentro que va a tener lugar en este ámbito es el lugar de la audiencia en la televisión estatal. El desafío de transmitir contenidos de bien público, hasta ahí suena horrible, seduciendo a la audiencia. O sea, eso es lo que va a tratar de tomar, digamos, Gabriel Rech, que es quien hizo Ciudad Abierta en un momento que fue muy interesante creativamente. Así que yo se los recomiendo especialmente. Ahora, les pregunto, ¿se quieren quedar a ver una cosa, un contenido más que les quiero mostrar? Pero se los quiero mostrar muy especialmente. Cambié de idea, pero hay uno que no les quiero dejar de mostrar porque es un programa japonés. Para que veamos otra cosa. Algo que no tiene nada que ver con nada. Vengan que les doy un beso, no soy señor de nada. Qué lindo. ¿Les gustó? Gracias por participar, eh. Muchas gracias. Bueno, gracias, eh. Para ellos todo el que se para adelante es un seño o una seña. Bueno, este no, 100%. Pero es interesante porque es algo diferente realmente. Son fragmentos diferentes. El programa es un programa sobre diseño para chicos. Televisión pública. Y tiene rating en Japón. Habría que ver qué pasa con nuestros chicos acá. Cuando uno se los muestra así de uno se quedan fascinados porque el impacto de la imagen es muy contundente y la música está muy bien lograda. Digamos, pero hay que ver si resiste una serie. Después se complementa con otras situaciones de diseño y termina con un reportaje a una diseñadora. He hecho con una voz en off las preguntas de un niño que le va preguntando a la diseñadora y la diseñadora cuenta. Entonces, le preguntan cómo haces para diseñar y, bueno, las preguntas que surgen de los chicos. Y el formato se complementa con lo que la gente manda con su diseño de A. Entonces, uno hace con cables, otro hace con el logo del programa, digamos, ¿no? O sea, la participación de la gente tiene que ver con eso. Da para preguntarse. Es pura sugestión, pura imagen y habla de diseño. ¿Cómo sería si nosotros nos encargan un programa de diseño? Le juro que nadie llegaría a esto. Después, cuando uno lo ve, dice, ah, ¿qué otras maneras hay para contar las cosas? Puede ser que te gusten o que no, pero siempre traten de pensar otra manera de contar, no la obvia, no la que conocemos, ¿no? Animarse, porque por ahí ustedes están teniendo la idea y solo porque no existen se la tachan a ustedes mismos. Y de repente es la idea, ¿no? Así que, nada, los dejo pensando, ¿no? No sé qué opinión les despertó y tengo curiosidad. Si alguien quiere decir algo, puede aportar a este cierre. ¿Eso era para chicos? Esto era para chicos. ¿No lo subestiman de pronto? No, no, no. ¿Y es Japón? Es Japón. ¿Los programan a los chicos? Es muy, es muy, es muy esquemático. La fila, el ejército, todo junto, para allá, para acá, los procesos. Es muy así. O sea, hay que ver qué queremos contar nosotros. ¿Viste? Tal cual. Pero es muy cultural eso. Es muy cultural, por eso digo, ojo, respetando eso, también pensemos que nosotros nos dan un pedazo y no paramos de hablar, 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 hablar. Ellos hablan poquitísimo. Todo un relato que casi no hablan. Sobre diseño. Nosotros estaríamos, el diseño nació en las Baujas, la no sé qué. Hay un material infantil acá en la zona, se llama Río Verde. Lástima que, bueno, yo tengo que decidir. Bueno, pero sí. Tierra Verde. Tierra Verde. Tendría que alcanzar algún deseo. Perfecto, sí. Claro. El deseo de barro. El deseo de barro. Musical. ¿Te gusta? Musical y tiene una propuesta teatral. Es lo que más por ahí se puede, que es un intento lindo de teatro para chicos. Y ahí hay una gran pregunta y hay muchos ejemplos de eso, de cómo hacer la transposición, cómo de una cosa que nace como teatro se convierte en televisión y sin tradicionar ni una cosa ni la otra. ¿Es regional? ¿Tiene que ver con la ecología, con la educación? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver qué se está produciendo, ver quiénes son los que estamos produciendo, cómo cruzarnos esta información, de repente hay grandes cosas, que estos contenidos tengan acceso a los premios, a los concursos, a los festivales. Y que cuando nosotros nos toque la posibilidad de programar, empecemos por casa. Empecemos a ver qué circula, cómo podemos apoyar, digamos, nuestro entorno y estimular nuestro entorno. Y bueno, y así es como va a crecer. No tiene por qué salir ni de capital y mucho menos del mundo anglosajón. Cada región podría, cada región, cada país, cada localidad y cada persona podría tener su lugar, digamos, para generar contenidos para chicos. ¿Y qué tipo de aporte hace el Conakaya a lo que queremos hacer producción local? El Conakaya es el consejo que lo que hace es decir, bueno, sí, sí, que haya más fondos, sí, sí, que haya más plata, que se dedique la plata. No tiene poder ejecutivo. Pero el aporte es ese, por ejemplo, generar esa guía o decir cómo es una buena práctica para un noticiero y estar continuamente reflexionando acerca de la televisión. Es federal, ¿no? No, no se hace asesoramiento, habría que ver, habría que plantear la necesidad de ustedes como representantes también de la sociedad civil, qué cosas les gustaría que sucedieran alrededor de la ley. Pero lean la ley y fíjense dónde está el fomento y lo que tienen que hacer es participar en concursos, que hay fondos concursables, y hay fondos concursables regionalmente, con lo cual no es que ustedes van a competir con capital, o sea, tienen mucha oportunidad porque la idea es generar un premio que salga de esta región, otro premio... Van a aparecer continuamente, todavía hay que aceitar estos mecanismos, pero, digamos, existen posibilidades. Estamos hablando acá de la nueva televisión, por eso estamos reunidos, y las nuevas televisiones que nosotros mismos vamos a generar. El GONACAI es un consejo que asesora el buen cumplimiento de la ley o que, digamos, está continuamente pensando y generando insumos que puedan ayudar a los que generan televisión o que puedan, digamos, marcar cosas que no están tan bien de los que están generando televisión. No es sensor ni ejecutivo, digamos. Pero es que el país, a través de ciertos representantes, se reúne a pensar y a acompañar el crecimiento exponencial que va a tener la nueva televisión. ¿Vendrían jugar un papel similar al ISI? Al ISI no, porque el ISI es un instituto de investigación, específicamente, alemán. Esto, alemán y en Múnich. Esto, digamos, tiene mirada internacional porque le interesa lo internacional, pero es una gestión que parte de Múnich y que se asocia al PRIGENES. ¿Tiene fondos? No, no, está financiado por fondos públicos, por fundaciones. No, es mixto. Pero es autónomo, digamos, no tiene nada que ver. Acá se pueden generar institutos de investigación. Digamos, hay tantos proyectos que emprender alrededor de esto que es cuestión de organizarse, de participar como sociedad, de tener ideas. O sea, todo, digamos, hacer un ámbito de investigación es todo un proyecto en sí mismo. ¿Educación sexual? Bueno, Paca Paca ahora está tratando de hacer, digamos, en su franja más para adolescentes, está diciendo intentos... Sí, pero Dr. G es por Golombek, decís vos. Diego Golombek. Sí, exactamente. Diego Golombek es un científico, es un biólogo que hace, digamos, programas para encuentros desde hace mucho tiempo, entre ellos Proyecto G. Dr. G hizo un programa de sexualidad que, digamos, yo tengo mucho contacto con Diego porque además es papá en el mismo jardín que va mi hijo y hablamos mucho de lo difícil que fue y lo difícil que es contar, ¿no? y hacer educación sexual para chicos. No nos olvidemos de una cosa de Paca Paca, que no solamente tiene que ser un programa divertido, entretenido, convocante, desde esta mirada, considerando la televisión como entretenimiento, sino que surge parte y es del Ministerio de Educación. O sea, no es cualquier programa para niñas, es un programa... Entonces, hay todo un equipo ahí interdisciplinario y a la vez determinados objetivos que tienen que ver con la currícula, determinados objetivos que tienen que ver con, digamos, cuestiones que tiene que resolver el Ministerio de Educación, que lo hace a través de esta herramienta también, que es su canal para chicos, ¿no? No es un canal que surge de la nada ni de un Ministerio que tenga que ver con medios, sino con educación. Con lo cual, el eje educación está atravesando y exigiendo continuamente la programación de Paca Paca, con lo bueno y lo malo que tiene esa orientación. Pero es algo muy específico. Pero bueno, ahí hay que ver, hay que seguir ese proyecto. Pero ponete a investigar programas de educación sexual, digamos. Hay uno que se llama Steady Grow, después te digo bien el nombre, pero que es un poco, en este momento ya perdió vigencia, pero bueno, es interesante recorrer lo que existió, lo que existe y ver. Es un tema muy complejo la educación sexual. Pero, por ejemplo, el corte que vimos a Aramel ayer tiene que ver con eso. O sea, hay muchas maneras de encararlo. Pero pensá vos también cuál sería tu idea y tal vez estás haciendo un gran aporte, porque no hay demasiadas ideas al respecto. Es una temática que es difícil de abordar, todo el mundo le tiene miedo, resquemor, pero es una necesidad. Hay una experiencia cubana, ahora que me hiciste acordar, una película cubana, muy buena, que yo te voy a... que ganó el Prisiones Iberoamericano en la última edición. Que fue una experiencia muy interesante, que es de animación. No me acuerdo el nombre. Es un personaje que es un varón de una familia cubana tipo. Y son capítulos que transcurren. Pero lo que tiene es justamente muchísima investigación. Antes de hacer la animación, los guiones prácticamente los escribieron, o sea, un guionista con un grupo de chicos. O sea, el trabajo está hecho mancomunadamente entre un grupo de chicos y el guionista. Y les juro que más allá de la estética o lo que fuera, es tan acertado. La perspectiva del adolescente está tan bien y está tan en el clavo que es increíble. Es muy difícil contarlo desde el ser adulto, la educación sexual. Necesitamos ver qué es lo que está circulando, cuáles son las preguntas, saber qué es lo que nosotros queremos contarles, pero ver de qué manera contárselos nos lo tienen que decir ellos. Yo tenía una sobrina y eso me enseñó a mí algo, digamos, porque trato de aprender de todos lados. Tenía tres años y le pregunta a la mamá cómo entra el bebé a la panza, porque una amiga de la mamá estaba embarazada. La madre estudiaba en la universidad... Y le dijo, anda a preguntarle a tu padre. No, no, no. O sea, se encontró entre la espada y la pared. Porque justamente, o sea, es fácil, medianamente más fácil, hablar de educación sexual en un adolescente. Y ahí entramos a la perspectiva del programador, a la perspectiva del productor, bajar a los niveles de visión y encontrar cómo. No, porque una nena de tres años que te pregunta cómo entra el bebé a la panza de la mamá, es una pregunta que a los quince lo explicas de una manera y a los trece... Y también apunta a otra cosa la pregunta. Claro, es otro tema y apunta a otra cosa. La madre hizo un silencio porque estaba muda. Y la nena sola encontró la respuesta y dijo, ah, por una mujerita. O sea, la edad, la respuesta para la edad... Tiene que ser a medida. Tiene que ser a medida. O sea, por ahí educación sexual para nenes de jardín de infantes pasa más por el conocimiento de las diferencias. De género. Sin entrar, a lo mejor, a hablar específicamente de los órganos. Pero sí el conocimiento de las diferencias y de los cuidados dentro de esa diferencia. Totalmente, sí. Que no te lo que te... No, eso es fundamental. Entonces, bueno, por ahí un programa que implica educación sexual, pero para un target de tres a cinco años, a seis años, sea otro... Por supuesto. Bueno, con respecto a lo de las preguntas, es muy importante. Lo que más hay que investigar es cuáles son las preguntas de los chicos, no tanto las respuestas. Porque también pasa eso que lo que sí te dicen como receta, te lo dicen los pediatras o cualquier especialista, es que la respuesta no hay que ir más allá de aquello que específicamente está preguntando. Ir avanzando en la medida que la pregunta avanza. Porque de repente vos decís, ah, ya está, y se van. Y vos ya venías con toda la enciclopedia de educación sexual para contarle y mostrarle el órgano. Y ella no tiene nada que ver con eso. O sea, una pequeña respuesta lo tranquilizó. La no respuesta es un horror, pero también es un horror la gran respuesta que no apunta a lo que ese niño o niña quería preguntar. Pero es un desafío muy interesante. Y otra cosa, por último, que es medio moralista y bajada de línea, pero que creo que es importante, que hay temas que por más que sean antipáticos y horribles y que los chicos no quieran saber, nosotros tenemos la obligación, por ejemplo, la educación del uso responsable de las tecnologías, el bullying, el acoso sexual, digamos, todo eso, de alguna manera tenemos que aprender a ver cómo lo contamos. Pero no tenemos que dejar de contarlo. Como si tenemos un medio de comunicación, tenemos que educar. educar en el más profundo sentido de la palabra, ¿no? Proteger en el sentido de la protección, de dar herramientas al otro, al niño, ¿no? Por un lado, que ellos nos den, pero por otro lado, nosotros sabemos que es mejor la verdura que el caramelo. Entonces, en la televisión también. O sea, tenemos que, determinadas cosas claves, hay que comprometernos y rompernos para ver cómo hacemos para que eso sea atractivo para ellos, ¿no? Hoy en el japonés aparecieron muchos adultos. Lo otro que siempre en los cortos chilenos es la canción. Sí. Bueno, también, a ver, nos reunimos seis horas y yo hice un recorte. Hay un montón de cosas para canción. No, pero es interesante lo que decís. No, la tendencia es lo que es muy ecléctico. Hay de todo, circula de todo. Ya vimos que acá atravesamos distintas audiencias, distintos formatos, ficción, no ficción, distintas ideas, distintas motivaciones, objetivos, porque hicimos como una gran ensalada de todas las posibilidades de un programador. Pero vos podés empezar a decir, bueno, vamos a buscar qué es todo lo que se hace con la canción. Y hacer un recorrido y te vas a encontrar con maravillas del mundo. Y no es difícil. O sea, están accesibles en la web, hay que buscarlas. O si vos querés educación sexual, bueno, te tenés que empezar a meter, tenés que ir a las fundaciones que se dedican a eso, ver cuáles son las campañas que manejan o a qué programas asesoraron estas fundaciones. Y así uno va armando el rompecabezas. Hay tanta producción en el mundo en este momento que, nada, uno puede... Lo que yo digo es que empezar de cero con una hoja en blanco y la verdad que se cometen muchos errores que podrían evitarse si uno se empapara más. Eso es cierto. Lo que no quita es, después de todo, dejar todo y volver a la hoja en blanco y encontrar uno mismo lo que quiere decir. Pero hay caminos ya hechos y hay errores ya probados y, bueno, un poco hay que montarse en eso porque los tiempos cambian y ya tenemos que empezar a generar esta televisión rápido, ¿no? Si no, vamos a terminar volviendo a comprar todo lo que hacen los otros. Esto es deseable, digamos, que esté, que exista, comprar alguna cosita, elegir, pero lo más importante es generar, ¿no? Y, ojo, estas no son recetas ni nada, son disparadores para que pensemos, ¿no? Cada uno lo... Y no hay nada nuevo y seguro ellos apoyaron, además, en otras cosas ya existientes, digamos. Y, ola, soy fulano, vivo hasta el lado, eso está en todo. Eso es un clásico, es un clásico total. Qué bueno, pero ese clásico puede tomar tu propia forma o no, o elegir hacer otra cosa. Claro. También a veces son clásicos por algo, pues son cómodos y fáciles de producir y hay que producir. Entonces... Estoy aquí. Exacto. Porque hay la otra cuestión. Exacto. Bueno, muchas gracias, chicos, por el enorme... Gracias.